Buenos días, bienvenidos a una nueva reunión plenaria de las comisiones de legislación general, familia y mujer, legislación penal y salud de la Cámara de Diputados, para tratar los proyectos sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la quinta jornada de debate que estamos llevando a cabo en este mismo lugar. En primer lugar, quiero agradecer a las presidentas de las 3 comisiones que conforman este plenario junto a la legislación general, que son la diputada Carmen Polledo, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Realmente agradecerle por supuesto a todos los expositores que hoy están aquí, para nosotros es muy importante la presencia de todos ustedes y sus exposiciones. Hemos tenido jornadas muy interesantes con exposiciones muy buenas y muy profundas que han servido para ir formando convicción en cada uno de los diputados. Quiero contarles que estas reuniones plenarias son transmitidas a través de los medios digitales de comunicación de la Cámara de Diputados, a través de streaming de YouTube y también a través de Diputados TV, por lo tanto más allá de la presencia de los diputados en estas reuniones plenarias, también hay muchos que lo van siguiendo a través de estos medios alternativos, teniendo en cuenta que la actividad de la Cámara de Diputados continúa y hay muchas reuniones que se realizan en forma paralela a esta reunión plenaria. Hoy tenemos por ejemplo un intenso día de reuniones de comisiones, por lo tanto muchos diputados están justamente concurriendo a esas comisiones porque se requiere la presencia de ellos para el quórum. Quiero recordarles también que al tratarse de estas reuniones plenarias no requieren quórum para informativas, no plenarias informativas, no requieren quórum para su celebración porque no están destinadas a dictaminar. El proceso de dictamen de los proyectos será en un proceso cuando finalicemos las exposiciones de los expositores invitados, por lo tanto lo que hemos acordado en la metodología de trabajo presentada a los señores diputados integrantes de las 4 comisiones el pasado 20 de marzo, es que la comisión, el plenario puede funcionar con la presencia de al menos una de las 4 presidentes de las 4 comisiones que integran este plenario. Respecto a las exposiciones, como ustedes saben, tendrán una duración de 7 minutos, al minuto 6 le anunciaremos que le falta un minuto al expositor para que vaya culminando. También que hemos decidido ya desde el jueves pasado que la alternancia de los expositores con diferentes posiciones a favor y en contra de los proyectos de penalización que estamos tratando, por lo tanto también de alguna manera les pido a los expositores que cuando tengan dentro de su exposición alguna posibilidad de poder, tienen la libertad de poder comentar alguna exposición anterior que hayan escuchado, algún concepto que quieran aclarar de otro expositor, porque justamente el intercambio de opiniones dentro del debate va a ayudar a enriquecer este debate que es lo que buscamos. Pero también quiero aclararles que por supuesto no se va a permitir que los expositores hagan alusión a posiciones personales de cada uno de los señores diputados, miembros de esta casa. Y por último también anunciarles que por supuesto cuando se invita a un expositor a la tril a exponer, tiene que ser ese expositor el que concurra y no puede ser suplantado por otro expositor. Si les parece vamos a empezar con el cronoma de exposiciones. También pedirles a todos los expositores que si pueden quédense hasta el final, porque al final de las exposiciones, alrededor de las 12 y media, una de mediodía, se harán las preguntas que los diputados pedirán a cada uno de los expositores y me parece que es importante que se queden hasta el final porque realmente en el periodo de preguntas hay muchas dudas que se pueden ir resolviendo. Solo aclararles que bueno, ya llevamos alrededor de 160 expositores de un cronoma de 700, realmente creo que hemos avanzado un montón y realmente todas las exposiciones han sido muy útiles, han sido seguidas por gran parte de la sociedad a través de estos medios de comunicación que le hemos informado, por lo tanto creo que realmente el primer objetivo que es justamente que los diputados y la sociedad toda tengan más sobre información sobre un tema tan importante como es los proyectos sobre la despenalización del aborto, realmente se ha ido cumpliendo y esperemos que estas jornadas que vienen sigamos cumpliendo con ese objetivo que nos hemos fijado los 4 presidentes de las 4 comisiones. En primer lugar, le voy a dar la palabra... Sí, diputada del plazo, a ver, por favor, así le damos tiempo a los expositores. Sí, sí, buen día a todos. No, presidente, le quiero manifestar mi preocupación porque no me queda claro, yo se lo pregunté cuando discutimos el mecanismo, el reglamento, dos cosas sobre eso, le pregunté cuándo íbamos a hablar los diputados en estos plenarios, usted me dijo que en todo momento, cosa que no, está ocurriendo. Y entonces quiero saber en qué momento vamos a debatir realmente entre nosotros el problema del dictamen, porque lamentablemente veo que en los diarios hay operatorias sobre dictámenes donde hablan varios de los que aquí están, sobre dictámenes que no se están discutiendo y que dan una falsa idea de lo que realmente estamos discutiendo. Entonces me preocupa eso, que quede claro que el dictamen real se va a discutir en su propio momento y no a través de las páginas de los diarios que empiecen a hacer lobbies sobre cuál va a ser el verdadero dictamen. Y el segundo aspecto es que quiero mencionar que sobre el final de la sesión anterior, en la mitad de la sesión anterior, se produjo una situación que yo había advertido que iba a pasar con las imágenes. Y entonces tenemos que poner algún criterio, las imágenes y la información que se traiga tiene que tener verosimilitud y apego a la verdad, si no se está engañando también a los que están mirando y observando este debate tan importante. Creo que hay que hacer un llamado a que los expositores, especialmente los que están en contra de esto que estamos discutiendo, traigan cosas que tengan alguna relación de verdad y no cuestiones que no se apegan a eso. Porque si no estamos engañando no solo a los que estamos acá, sino a la población que está viendo este debate. Muchas gracias. Gracias, diputada. Respecto a la primera cuestión, lo aclaramos en la última reunión plenaria de que el debate de los diputados sobre los dictamen lo haremos al finalizar las exposiciones de los señores expositores. Tenemos un cronograma, como usted sabe, de muchos expositores, como bien dije recién. Y por lo tanto, justamente, una vez finalizado ese cronograma, debatiremos los diputados. Lo que salgan los medios de comunicación son, digamos, cuestiones que tienen que ver con información de los medios de comunicación. Yo les decía el otro día que la única verdad es la realidad y la realidad que estamos debatiendo hoy en el marco de los expositores que estamos escuchando. Respecto a la segunda cuestión, el criterio es la libertad diputada. Por lo tanto, desde ahí, cada expositor tiene la libertad de poder traer la información que quiera y que considere correcta, más allá de que cada uno de los diputados luego hará la valoración que corresponda. Por lo tanto, desde ahí no hay restricciones. La única restricción que hay es no hacer alusiones personales a las exposiciones de los señores diputados. Es la única restricción. Después, el resto, cada expositor puede traer la información y después cada diputado valorará, para eso es nuestra función, valorar la información, valorar las imágenes y después, de alguna manera, con eso tendremos un criterio al respecto. Así que le agradezco mucho la oportunidad de poder aclararlo, señora diputada. Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Paola Basualdo, médica. No sé si quiere agregar luego en sus antecedentes algo más, doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Hola. Buen día. ¿Cómo están? Es un privilegio estar en este lugar. Yo soy Paola Basualdo, soy médica pediatra del Conurbano Bonaerense. Y estoy acá para ver si miran otra visión acerca de lo que es despenalizar o no, o interrumpir el embarazo. Por eso, el desarrollo del ser humano es un proceso que se extiende a lo largo de toda su vida, donde va adquiriendo progresivamente capacidades diferentes para poder enfrentar desafíos según cada momento evolutivo. Por eso no se puede comparar una etapa del desarrollo con otra. El embrión tiene capacidades diferentes al recién nacido y así también el recién nacido al adolescente. No es más ser humano, un adulto, que un niño. Sé ser humano y punto. Desde que se forma el cigoto, un ADN nuevo surge y de esta manera se diferencia de ambos padres. A partir de allí se desencadena una cascada de eventos orquestados por este nuevo ser, para asegurar su supervivencia, creando un ambiente alrededor y adaptándose al medio. Así como el recién nacido tiene reflejos arcaicos para poder alimentarse y nutrirse. El sistema inmune materno se adaptará entonces para tolerar este nuevo ser y se formará un binomio, dos seres distintos unidos por lazos físicos. La vida intrauterina es aún un misterio. La medicina fetal se está abriendo camino ante los avances tecnológicos y moleculares. El uso de las ecografías 4D, 5D en tiempo real, la resonancia magnética funcional, nos permite abrir un nuevo panorama cerca de esta vida intrauterina. Comenzamos a hablar de comportamiento fetal, de programación fetal, entendiendo al comportamiento fetal como el patrón de movimientos del feto, que es una ventana a su neurodesarrollo, en donde puedo ver el aprendizaje, la activación sensorial y demás. Tanto es así que los movimientos fetales son expresión de ese neurodesarrollo, primeramente gruesos, originados en estructuras espinales y en el mesencefalo rudimentario, y luego finos, que tienen que ver en el origen de la corteza cerebral. Y así tenemos movimientos vermiculares, como ese embrión de 6 a 7 semanas, sobresaltos tipo hipo alrededor de la semana 8, movimiento de brazos y piernas alrededor de la semana 9, estiramientos, movimientos mano-boca alrededor de la semana 10, chupeteo, deglución y movimientos oculares en la semana 12 y así podría continuar. Además, a medida que la medicina fetal va avanzando y las operaciones intrauterinas se van desarrollando, empezamos a estudiar la analgesia y el dolor en el niño que está en el vientre. Y existen evidencias de la existencia de vías del dolor presentes desde la semana 6 y de presencia de sustancia P, que es un neurotransmisor del dolor, a partir de la semana 8. Y no son las mismas vías corticotalámicas que son las que más tarde van a aparecer. La resonancia magnética funcional permite realizar el mapeo de las distintas partes del encéfalo del feto y nos permite ver cómo reacciona a los estímulos de alrededor. La programación fetal son los cambios estructurales, funcionales y fetales a raíz de sus experiencias dentro del útero, de nuestras experiencias dentro del útero. Por ejemplo, el haberse expuesto a hipoxias, amenazas de parto prematuro, drogas y demás. La vida intrauterina es un misterio, un desafío aún por conocer. Es una vida rica que estamos empezando a vislumbrar a raíz de la medicina fetal. La nueva evidencia nos hace conocer aún más lo biológico, pero también nos habla de un comportamiento del feto, nos dice cómo siente, cómo responde al medio, cómo se duele, cómo sufre, cómo aprende, cómo se programa. No puedo exigirle a un embrión que hable, como no puedo exigirle a un recién nacido que camine solo. Estoy acá para decirles que no solo es vida y que es un ser humano, sino que sería injusto evaluarlo por si puede sobrevivir o no al útero. Porque hay una vida intrauterina y una extrauterina. Por ello tiene derecho a vivir. Y es la medicina fetal la que les va a empezar a hablar mucho acerca de este sujeto. Estoy aquí porque pienso que despenalizar el aborto significa decir que no es vida y si digo que es vida, en todo caso será una vida desechable en función de otros intereses. Significará despenalizar el aborto en Argentina, que haremos selección de individuos, que los que nacen o no nacen, no por sola voluntad de sus padres y avalados por el Estado. Me pregunto cuántos fetos con síndromes nacerán, cuántos síndromes de Down nacerán a partir de ahí. También significará que para hacer valer mi derecho, puedo violentar los derechos de otros. Y así vamos a sentar un precedente. También quiero hablarle a la sociedad que está viendo por Internet, a las generaciones próximas. Ejercen su sexualidad libremente, claro que sí, pero con responsabilidad. Usen anticoncepción, pero cuando hay vida sean responsables y respeten esa vida. Y a ustedes, queridos legisladores, les digo que hay otra opción. No tenemos que elegir una vida o la otra. Existe un camino, más esforzado, sí, claro. Pero si no, ese camino me va a dar muchos más beneficios. El camino es este, el Estado en los barrios, políticas de salud pública en serio, salud reproductiva en serio, educación sexual, procreación responsable, asistencia a los grupos vulnerables, combatir los centros clandestinos y de venta de drogas como el misoprostol. Podemos, es esforzado. Sé que muchos blanquearán los ojos y dirán, esto es una utopía. No, no, sí podemos. Es esforzado, pero salva las dos vidas. También les digo que no tomen decisiones a la ligera. Por eso estamos debatiendo. Sean sabios en tiempos confusos. Sean justos en tiempos injustos. Sean valientes e independientes en defender la vida. Sí, las dos, las de las mamás también. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Tiene la palabra la licenciada María Teresa Bocio, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. No, de Córdoba. Soy de Córdoba. Perdón, perdón, de la Universidad de Córdoba. Vengo de Córdoba y bueno. Tenía mal el dato, discúlpeme, licenciada. Está bien, no, 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 hay problema. Bueno, buenos días, señoras y señores diputados presentes. Bueno, gracias por estar acá. Realmente es una oportunidad que podamos esgrimir nuestros argumentos, en este caso a favor del derecho a decir de las mujeres. Como le decía al diputado Vivo en Córdoba, que es la cuna de la reforma del 18, que justo ahora estamos por hacer este festejo 100 años de la reforma del 18, que permitió disputar la conducción de la universidad y su formación ante sectores conservadores y clericales. No nos podemos olvidar la frase del manifiesto liminar que decía, desde hoy contamos en el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y ustedes dirán, ¿por qué traigo a colación este evento tan revolucionario? Porque en Córdoba, en la actualidad, siguen operando estos sectores conservadores, siguen imponiendo sus valores morales sobre las normas y las políticas públicas. Tan es así que en el año 2012 el Ministerio de Salud de la provincia aprueba un protocolo de aborto no punible en consonancia con el fallo FAL y al poco tiempo una organización cordobesa denominada el Portal de Belén pone un amparo que un juez del Tribunal de Justicia de Córdoba lo toma y deja en suspenso e incumplimiento un derecho que las mujeres tenemos desde el año 1922. Entonces digo, hoy en Córdoba tenemos una vergüenza más y una libertad menos. El Tribunal Superior de Justicia aún no se ha expedido sobre este tema. A pesar de la intervención de un montón de amigos del Tribunal a favor de la vida y de la autonomía de las mujeres. Hace cinco años que en Córdoba no podemos acceder a la interrupción legal del embarazo. Y si alguna mujer llega a un hospital público a solicitar la interrupción por riesgo de vida, violación, causal salud, corre también el riesgo de que los efectores antepongan la objeción de conciencia como un recurso para no cumplir con su deber de agente público. Una vergüenza más, una libertad menos. La objeción de conciencia es uno de los argumentos más utilizados en muchos profesionales médicos para negarnos este derecho alegando sus posiciones morales, creencias personales, que les incumbe obviamente en su vida privada, pero no como agentes públicos. Estas actitudes van en contra de la definición de Estado moderno, laico, presente en nuestra Constitución y también en múltiples tratados internacionales que seguramente otras compañeras abogadas han citado. Los grupos que se oponen a la interrupción legal y o voluntaria con estas acciones presumen estar a favor de la vida. Cuando lo hacen parecen dejar a las mujeres fuera, ¿no? Como si nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros derechos estuvieran inexorablemente subordinados a este mandato de maternidad obligatoria más allá de toda circunstancia. Y nosotros decimos, las feministas decimos, la vida no es solo el desarrollo de células que se van multiplicando. Implica también que se pueda gozar de una calidad de vida. La responsabilidad de acompañar esa vida desde un deseo subjetivo, desde la autonomía, de personalizarla, de darle entidad. Las mujeres no somos envases. Todavía no hay útero artificial que cree la vida. La vida en potencia necesita de nosotras, las mujeres, que somos sujetos bio-psicosociales. Necesita de nosotras para hacer vida realmente humana. Quienes deciden interrumpir un embarazo lo hacen claramente condicionadas por diferentes circunstancias que pueden ser económicas, que pueden tener que ver con sus proyectos de vida o directamente porque no quieren, no desean ser madres. La maternidad no tiene por qué ser obligatoria y una fatalidad. Y sabemos que la prohibición legal o religiosa del aborto no es efectiva a la hora de disminuir los embarazos no deseados. Más bien, el único éxito que tiene es poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Entonces, desde el amplio y diverso movimiento feminista nos preguntamos, ¿por qué se nos ponen tantos obstáculos para poder ejercer nuestro derecho a decidir? ¿Por qué algunos sectores del campo del derecho y de la salud pretenden tutelar, tutelar e imponer sus creencias y prácticas morales sobre nuestros cuerpos y decisiones? También la religión católica, de la cual soy parte, soy parte, pero disiento profundamente con su moral sexual, ha jugado un rol fundamental para obstaculizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los mayores efectos que tienen las religiones no es prevenir los abortos, por ejemplo, apoyando una educación sexual integral, promoviendo el uso de anticonceptivos seguros. Al contrario, quieren crear problemas de conciencia, imponer el estigma, naturalecer que sí o sí existe la culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, sosteniendo la suposición que la interrupción de un embarazo implica necesariamente estar en contra de la vida humana y juzgándonos desde esa posición. Desconocen, niegan nuestra capacidad para tomar decisiones en libertad de conciencia. Nos quieren imponer un modelo de mujer que es solo reconocido en sus posibilidades reproductivas o heteronormativas. El derecho al aborto, estimados diputadas y diputados, es una deuda de la democracia y una lucha que desafía el patriarcado. Que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sus proyectos de vida, no siempre ligados a la maternidad, resulta un tema polémico, a veces intolerable para este sistema. En este sentido, Rita Segato, antropóloga y feminista, ha manifestado que negar el acceso al aborto por parte del Estado es una violación. Supone imponer un Estado que la mujer no desea. Para nosotras salirnos de ese lugar de atribuciones, exigencias, retirar nuestra sexualidad al servicio de la reproducción, es una batalla que contribuye a mover todas las estructuras de la sociedad. Por lo dicho, y por lo que dijeron todos mis compañeros y compañeras, argumentando a lo largo de estas jornadas, no dejamos de exigir al Congreso que apruebe el proyecto de la campaña de interrupción legal del embarazo para que podamos realmente avanzar en los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra María Marta Rodríguez, directora de formación del Frente Joven. Buenos días. Quisiera comenzar preguntándonos nuevamente cómo se ha hecho en días pasados, cuántos abortos debe realizarse una mujer para dejar de ser violada por su padrastro, o para terminar su carrera, o para superar la dolorosa ruptura con su pareja. Y para salir de la pobreza y la marginalidad, ¿cuántos abortos debe realizarse? Porque es muy cierto, nos interesa la salud de la mujer, nos interesa reducir la pobreza, la marginación, las violaciones y las muertes. Pero vamos, que acá estamos tratando una ley de aborto, no de las verdaderas soluciones a los grandes problemas sociales, educativos, económicos y de salud, al que día a día las mujeres de la Argentina nos enfrentamos. El aborto no es la solución. El proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, legaliza el aborto en todos los casos y hasta el último mes del embarazo. La mención de las 14 semanas, la pobreza y la salud, no son más que una herramienta falaz que desvía la atención de las verdaderas intenciones de esta ley. Ya se demostró científica y médicamente que la vida comienza desde la concepción. Y desde la perspectiva legal y jurídica, que un ser vivo de la especie humana es una persona humana. Ya se demostró también desde una perspectiva social y de salud pública que no mueren miles de mujeres por aborto, que se mueren más mujeres queriendo tener a sus hijos que queriendo abortar. Hoy sin más salió la noticia y el Ministro de Salud ha reconocido que el aborto no es la primer causa de mortalidad materna. Dejando de lado estas verdades, se pide el aborto legal hasta las 14 semanas. Me pregunto entonces por qué el artículo 3 legalizaría el aborto hasta el noveno mes. Si ya nadie se atrevería a negar que ese ser humano es una persona viable fuera del vientre materno. Básicamente porque los proyectos presentados apuntan a eso, a que se puede abortar por cualquier causa a una niña o niño por nacer hasta la última semana del embarazo. A que esta niña de 6 meses de gestación pueda ser abortada, por ejemplo, por un riesgo a la salud social de la madre. Es decir, porque la madre no tiene recursos suficientes para llevar adelante su embarazo. La ecuación es simple. Ninguna persona está en condiciones de afirmar que una vida vale más que otra. Y el proyecto de ley no busca contener a la mujer, no busca ayudarla ni empoderarla. Dicen que Uruguay es ejemplo. Me atrevo a decir que sí es ejemplo. Son ejemplos de que el aborto legal aumentó la cantidad de abortos, que pasó de 7.000 en el 2013 a casi 10.000 en el 2016. Las causales excepcionales por las cuales se despenalizó el aborto sirvieron para despenalizar el aborto a petición. Si miramos las estadísticas del 2016, el 99% de los abortos fue por propia voluntad. Son estadísticas del Ministerio de Uruguay. Es decir, estamos terminando con una vida humana por el simple hecho de no quererla. Y queremos disfrazar esto con cuestiones de salud y empatía. No hay empatía que valga. Estamos legalizando el descarte de personas. Si proyectamos la cantidad de abortos de Uruguay con la cantidad de población de nuestro país, estamos hablando de aproximadamente 100.000 abortos por año. El 99% no serán por violación ni por riesgo de salud de la mujer ni por anomalías del feto. 99.000 abortos serán por propia voluntad de la mujer y podrán ser hasta la última semana de embarazo. Esto pone en evidencia las falacias de la ley. Ni salvar a las mujeres pobres porque mueren por otras causas y no por aborto, ni ayudar a las víctimas de violación porque no se propone ninguna solución al flagelo del abuso y la violencia, sino que se pone un doloroso parche que empeora la situación. Y ni hablar de las discriminatorias causales de malformación. Es de destacar que las regiones más pobres del país, que son la de Santiago Lavanda y del Gran San Juan, en el 2016 no registró ninguna muerte por ningún tipo de aborto. Lo mismo sucede en la mitad de las provincias del país. Y ya fueron varias las valientes mujeres de las villas, como Lorena Fernández, que desmintieron la falacia de las mujeres pobres y el aborto. La verdadera intención de la ley es imponer irresponsablemente una posición ideológica minoritaria, sin importar el daño que va a causar a la salud y vida de las miles de mujeres, miles de niñas y niños por nacer y al futuro del país. Es significativo que el feminismo de izquierda se ponga al servicio de multinacionales abortistas para hacer el sistema de salud un sistema que considera la vida humana un producto del deseo, del consumo o del descarte. Con esta ley, esta niña... Sí, soy yo. Con esta ley, esta niña corre más riesgo de vida dentro del vientre de su madre que fuera de él, aún siendo prematura de seis meses. Su vida bajo esta ley depende pura y exclusivamente de la voluntad. Con esta ley, las mujeres seguiremos muriendo mientras esperamos que se implementen soluciones a las verdaderas causas que nos llevan a pensar en algo tan nefasto para nosotras como el aborto. Tienen en pantalla... Tienen en pantalla los análisis de las causales por las cuales las mujeres llegan al aborto que se ha hecho en Chile... Un minuto. La mayor causal, con 44,4% es la coerción de su familia y de sus parejas. Estamos ante el desafío de encontrar las opciones más humanas para que los derechos sean efectivos, de un modo más pleno para más personas. Nadie debe morir ni sufrir por aborto en la Argentina. Salvemos las dos vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta. Tiene la palabra la licenciada Viviana de la Ciega, comunicadora social. Buenos días. Quiero abordar el aborto en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En múltiples conferencias del Sistema Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas podemos encontrar repetidamente la referencia al derecho a la planificación familiar. Podemos mencionar la conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994 y la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing en 1995. Estas conferencias son indicadores de las políticas públicas que los Estados deben seguir para respetar los estándares internacionales. En este caso concreto, referidos a los derechos humanos en salud sexual y reproductiva. Viena afirma sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres el derecho de la mujer a tener acceso a la más amplia gama de servicios de planificación familiar. El Cairo señala que todas las parejas y personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número de hijos y de disponer de la educación y los medios para poder hacerlo. Beijing, por su parte, dice que la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como la libertad para decidir procrear o no. Lleva implícito el derecho a obtener información, así como el acceso a métodos seguros, eficaces y asequibles. Advierte que el aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de muchas mujeres y representa un problema de salud pública. Tenemos también que tener presentes las observaciones finales de los comités de Naciones Unidas que monitorean el cumplimiento de los pactos y convenciones. Las observaciones, como ustedes saben, son la interpretación que realizan los comités que son los órganos autorizados para interpretar un tratado. Por ejemplo, el Comité de la CEDAW, en su observación número 19 del año 92, solicita a los Estados parte medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos riesgosos como abortos ilegales por falta de servicios apropiados. La observación número 21 de 1994 señala que la decisión de tener o no hijos y cuantos tener no debe estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno y que cuando se dispone libremente de medidas apropiadas para la regulación voluntaria de la fecundidad, mejora el bienestar de toda la familia. En el año 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación número 14, nos dice que el derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genérica. Y en el año 2016, reafirma esta interpretación en la observación número 22 que textualmente señala es necesario eliminar todos los obstáculos al acceso de las mujeres a servicios, bienes, educación e información integrales en materia de salud sexual y reproductiva. La prevención de los embarazos no deseados y los abortos en condiciones de riesgo requiere que los Estados adopten medidas legales y de políticas para garantizar a todas las personas el acceso a anticonceptivos, a una educación integral sobre la sexualidad, en particular para los adolescentes, liberalicen las leyes restrictivas del aborto, garanticen el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto sin riesgo y asistencia de calidad posterior a casos de aborto, especialmente capacitando a los proveedores de servicios de salud. Esta observación se entronca directamente con lo que planteamos desde el movimiento de mujeres, el derecho inalienable de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Señores y señoras, no promovemos el aborto, promovemos la autonomía de las mujeres para no seguir siendo ciudadanas de segunda. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos en su observación número 24 del año 2000, llama a los Estados parte a informar sobre las medidas que hubiesen adoptado para ayudar a mujeres a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida. También solicita que informe si se le da a la mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de una violación, acceso al aborto en condiciones de seguridad. Quisiera referirme a continuación a las recomendaciones que estos mismos comités le hicieron específicamente a nuestro país desde el año 97 y en cuanto a la necesidad de modificar la legislación referida al aborto. Al respecto, podemos mencionar las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en el año 2000, 2010 y 2016. El Comité de la CEDAW en 1997, 2002, 2004, 2010 y 2016. El Comité de los Derechos de la Niñez en 2010 y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2011. Quienquiera puede acceder a estas recomendaciones entrando a la página de Naciones Unidas y podrán comprobar cómo una y otra vez se solicita a nuestro país que despenalice el aborto y proteja la salud de las mujeres. Como síntesis, por cuestiones de tiempo, me voy a referir solamente a las recomendaciones sintéticamente que ha dado el Comité de la CEDAW en el año 2016. Dice, cumplir la ley de educación sexual integral, disminuir la mortalidad materna, garantizar acceso a servicios de salud adecuados, garantizar el acceso al aborto legal y seguro en casos de violación o riesgo para la salud o la vida, en base al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Y por último, controlar la justificación de los profesionales con la objeción de conciencia. Es decir, el Comité de la CEDAW está pidiendo a la Argentina ni más ni menos que lo que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, viene reclamando. Un minuto. Debemos tener en cuenta que la criminalización del aborto vulnera múltiples derechos de las mujeres a la vida, la salud, atención médica, la no discriminación, a la igualdad, a la seguridad personal, a la libertad, a la privacidad, a la información, a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos estos derechos están contemplados en los instrumentos de Naciones Unidas que figuran en nuestra Constitución Nacional. Y nosotros, como Estado parte de este sistema universal, tenemos la obligación de promoverlos, respetarlos y garantizarlos adecuando la legislación interna para evitar su vulneración. Y esta es tarea del Congreso de la Nación. Es tarea de ustedes. Muchas gracias, Viviana. Tiene la palabra el licenciado Leandro Jacobi, docente adjunto en formulación y evaluación de políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Gracias. 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 Muchas gracias. Primero, lo del licenciado está de más, soy abogado, estoy interminando una maestría en Administración Pública. Quiero expresarme primeramente como papá, como esposo, pero también como ciudadano argentino. En este punto es importante que tengamos que partir de la necesidad de mejorar la calidad y oportunidad de vida de todos los argentinos. Y siendo deber de este Congreso establecer leyes que procuren la armonía de la convivencia social, debiéndose ante todo ser un sistema de base constitucional. Y en este punto es necesario resaltar lo que ya se expresó aquí en este Congreso, el mandato explícito de proteger al niño en desamparo desde el embarazo, contemplado en el artículo 75, inciso 23 de esta Constitución Nacional. También es importante resaltar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, sobre todo en la expresa reserva que hacemos con la Convención de los Derechos del Niño, donde establecemos que es niño desde la concepción hasta los 18 años, haciendo eco de la realidad biológica. Pero también es importante y como entrerriano quiero resaltar que somos un país federal. En este punto la base de la posibilidad de reconocer y ampliar derechos a favor del hombre lo hemos realizado varias provincias y han reconocido expresamente el derecho a la vida desde la concepción, que debe ser protegido, amparado y garantizado. En este punto puedo mencionar desde Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Tierra del Fuego, Río Negro, entre otras, que expresan y muestran el carácter intuitivo sobre la vida. Esta facultad que poseen las provincias, que en su mayoría lo han utilizado protegiendo la vida desde la concepción, no debe ser desconocido por cada uno de nosotros, sino por el contrario, es nuestro deber y objetivo consolidar el bienestar general, siendo necesario realizar leyes con parámetros de justicia en pos de la armonización de los bienes jurídicos en colisión, ponderando claramente los intereses vertidos en la temática. Los derechos humanos nos obligan como sociedad a consolidar la protección de la vida en todas sus esferas, no sólo como un mandato constitucional, sino también de acuerdo a las razones biológicas, sociológicas, sociales y políticas, dado que el derecho a vivir presupone a todos los demás derechos que podamos mencionar. También es importante resaltar que la realidad social también nos busca llevar a buscar soluciones equitativas. Deben constituir en las coincidencias y siendo la prevención uno de los preceptos más importantes que debemos rescatar, donde la educación sexual integral vemos que es una materia pendiente no sólo desde el Estado, sino también desde toda la sociedad, dado que tenemos una gran responsabilidad para prevenir, y acá creo que coincidimos todos, el abuso sexual infantil, erradicar todo tipo de violencia y maltrato, pero sobre todo también prevenir enfermedades y embarazos no planificados. Por eso es importante rescatar la respuesta a este debate de la buena reacción de la sociedad, no sólo al expresarse, sino también al estar a disposición mediante organizaciones intermedias en la contención social de las personas que así lo necesiten, y mostrando que queremos todos ser parte de la solución. Allí tenemos que mejorar políticas públicas, pero también vemos imprescindible mejorar el sistema de adopción, partiendo y ponderando que tenemos que mejorar y darle el sustento necesario al vínculo afectivo, para que no haya más situaciones como la que conocemos en el litoral de Quique y su familia, en la provincia de Santa Fe, donde el sistema en vez de incluir, excluye. Por ello debemos agotar todos los recursos en la prevención, pero también en la protección. Al ser la vida el máximo bien jurídico a tutelar, tenemos que coincidir que tenemos que protegerlo también desde el ámbito penal, porque la ley penal se justifica en tanto es la ley del más débil, orientada a la tutela de sus derechos. Aludiendo a la necesidad que el derecho penal siga protegiendo la vida. Debemos persuadir a la sociedad de no quitar arbitrariamente a las personas por nacer el derecho a vivir, siéndolo y haciéndolo desde un marco penal mínimo. Es importante resaltar que desde los jurídicos no están en discusión los casos donde los bienes jurídicos vida se encuentran en colisión, como aquellas situaciones donde hay riesgo en la gestante y que hay una decisión personalísima en su propia decisión para tomar. Pero también entendemos que hay situaciones fácticas donde el ámbito punitivo no sería más que una inútil crueldad en proporcionalidad con el padecimiento de quien iba a ser madre y que sufre una pena natural que debe ser contenida de las esferas sociales. Aquí hacemos alusión al daño psicofísico. Es por ello que proponemos que en la esfera penal la gestante que exprese que las circunstancias o consecuencias del hecho la hayan afectado gravemente sean casuales suficientes para que el juez deba prescindir de la pena culminada tomando una conmutación de la misma ante el daño psicofísico referenciado. Ello traerá parámetros de justicia, permitirá ante estas situaciones que la gestante que atraviesa una pena natural tenga la posibilidad de cambiar su realidad, pero sobre todo también posea la libertad para colaborar con el sistema judicial prosiguiendo contra quienes juraron proteger la vida y hoy la quitan a cambio de dinero. Por otro lado también necesitamos armonía y debe ser general en todo el ordenamiento jurídico, no solo en los preceptos mencionados, sino porque hace muy pocos años hemos discutido un nuevo código civil y comercial y hemos nuevamente resaltado que la persona humana empieza desde la concepción. Y también le hemos otorgado a la persona por nacer el derecho a reclamar alimentos que lo realiza por medio de su madre. Ahora yo, ante toda esta situación, me pregunto, ¿podrá la madre reclamar alimentos antes de la 14 semana de gestación si negamos su personalidad? ¿Es el desarrollo psicofísico de un niño por nacer un impedimento para el más esencial de los derechos, la vida? En tal actitud, ¿no estamos violando los derechos más esenciales como la premisa de igualdad y de no discriminación? ¿No posee la persona por nacer en las primeras semanas un corazón que late y que en el primer trimestre no realiza actos como nosotros, como fruncir las cejas, apretar los labios, pero sobre todo sonreír? Porque todos nosotros desde la fecundación iniciamos un procedimiento irreversible de crecimiento, el cual hemos pasado y porque todos han respetado nuestro derecho a vivir es que hoy estamos debatiendo y buscando soluciones. Es la carta magna, creo yo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que nos clarifica que la igualdad y no discriminación, al expresar que todas las personas tienen idéntica igualdad y son iguales ante la ley. Se reconoce y se garantiza el derecho a ser diferente no admitiéndose discriminaciones que atienden a la segregación por razones de raza, etnia, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo. Estos principios no son aplicables al niño por nacer con malformaciones? Ahora, quiero redondear y aclarar que es importante ver que si se aplica o no la ética. Muchos, negando sus propios valores personales, apoyan la despenalización, llegando al punto de excluir la valoración moral. En este punto quiero ser importante y rescatar que no queremos hacer valoraciones sesgadas, sino que aquellas que se unifican en la regla de oro natural como es tratar a los otros como te gustaría que te traten, que lo encontramos en cualquier ámbito moral. Por ello es importante negar la personalidad de las personas por nacer para quienes apoyan esta iniciativa y negarlos es como negar a nosotros mismos. Es nuestro deber como ciudadano proteger a todos, incluir a todos. Por eso les pido a todos que ante duda protejan siempre a los más débiles, protejan a las dos vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Tiene la palabra la licenciada Verónica Lozano, psicóloga y entrevistadora. Buenos días a todos, diputados, diputadas. Antes que nada decirles que celebro este espacio que se ha abierto de debate, me parece que es una jornada histórica la que estamos viviendo, en relación a la posibilidad de hablar de la legalización del aborto. Y les propongo por un rato hacer un ejercicio. De estos siete minutos que quedan, el ejercicio consiste en lo siguiente, salir de la individualidad, dejar de ser quienes somos. Cada uno y cada una, olvídese de quién es. Y les propongo que elijan, en lo que dura este ejercicio, a una mujer que ustedes conozcan. Puede ser una mujer compañera de banca, puede ser la maestra del colegio, de los chicos, puede ser aquella compañera del colegio, aquella hermana con la cual compartieron momentos lindos y no tantos, porque la familia pasa de todo. ¿Eligieron a esa mujer o a esa chica? Bueno, ahora siendo aproximadamente las 11 menos 20, esa mujer que son, esa que son, se acaba de enterar que están embarazadas. Está la que se cuidó, la que utilizó el método anticonceptivo y no funcionó. Está la que se dejó llevar por la pasión y dijo, bueno, no estoy ovulando, puede ser que no pase nada. Y está la otra que no tiene idea de cuándo ovula, cuándo no ovula, porque no tuvo acceso a la educación, ni en el colegio, ni en la familia, ni lo pudo hablar con sus amigas. En la vida ideal, esa mujer que son ustedes ahora, la que eligieron, con cara, con pelo, con rostro, con vida, en el mundo ideal, imaginaron que iba a ser la noticia más bella de recibir. Estoy embarazada. Que iban a ir corriendo a contarle a sus parejas, amor, estamos esperando un hijo. A mamá, a papá, a sus amigos, que se les iban a llenar los ojos de lágrimas contando esta gran noticia. En el mundo real, esa mujer que son ustedes ahora, que se acaban de enterar que están embarazadas, sienten miedo porque no es un embarazo deseado y sienten, a pesar del dolor, de la moral, de las concepciones religiosas, de todo lo que nos han inculcado, que quieren interrumpir ese embarazo, pero que entran en el mundo de lo clandestino, de lo ilegal. Sienten vergüenza, miedo. Y a la vez se acuerdan de esas mujeres que son ustedes ahora, que en algún momento dijeron, yo, si quedaba embarazada, lo tengo. Matar. Yo, lo crió sola. No lo conozco a él, no sé quién es, pero no me importa, porque es vida. Yo, someterme a la interrupción de un embarazo, lo doy en adopción. Pero en el mundo real, sienten la necesidad y el dolor en el alma de interrumpir ese embarazo. Entonces, yo pienso, siempre como psicóloga y como entrevistadora, trato de ponerme en el lugar del otro, de empatizar con el otro, porque no todos somos iguales. Entonces, invito a que en este momento lo que queda del ejercicio, a esa mujer que ustedes eligieron, la abracen, la miren a los ojos, no la juzguen, les den las herramientas necesarias para que puedan interrumpir el embarazo si es que así lo desean. Nadie está obligado a interrumpir el embarazo si es que no lo quiere. No es un método anticonceptivo. Porque la mujer, en la vida real, las mujeres, interrumpimos los embarazos. Y muchas veces de manera horrenda, generalmente. Tengas acceso económico o no, tengas educación o no. Entonces, yo lo que le pido, diputadas y diputadas, sigo agradeciendo este espacio que tengo aquí, es que dejemos de ser políticamente incorrectos, que deje de ser piantaboto, legalizar el aborto, la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Porque en este tiempo que ha pasado, ya llevo cuatro minutos, han muerto muchas mujeres. Y es mi deseo más profundo que esas mujeres que ustedes eligieron, la amiga, la compañera, la secretaria, la compañera de banca, que está en este momento embarazada y no desea continuar con su embarazo, pueda continuar con su vida. Y también es mi deseo es que tengamos la capacidad, insisto, de mirarnos, de abrazarnos y de salir del lugar de juicio y dejar de lado los intereses personales. Muchas gracias. Ha terminado el ejercicio. Pueden continuar con sus vidas reales. Muchas gracias, Verónica. Tiene la palabra el doctor Juan Bautista Eleta, abogado del Centro de Bioética Persona y Familia. Buenos días. Agradezco esta oportunidad para pronunciar algunas consideraciones sobre los proyectos de ley en debate. ¿Hay formas de reducir la mortalidad materna sin legalizar el aborto? Esta pregunta estuvo presente en distintos momentos de las reuniones informativas y será eje de mi presentación. En efecto, si se busca la disminución de la mortalidad materna, no es a través de la legalización del aborto que se logrará, se requiere adoptar cursos de acción de fondo para la atención de la maternidad vulnerable. Hace falta un acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y de su hijo por nacer a fin de garantizarle a ambos el máximo nivel de salud. En este sentido, contar con maternidades seguras a través del cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales es una forma concreta de atacar la mortalidad materna. En cuanto a los demás motivos que justifican el rechazo de los proyectos de ley que legalizan el aborto, me remito al informe del Centro de Bioética Persona y Familia que pertenece a la Fundación Latina de Cultura. Estas condiciones, a las que de ahora en más me referiré como CONE, constituyen recursos humanos, físicos y económicos que indispensablemente deben estar presentes en todas las maternidades para garantizar la mayor seguridad en la atención materno-infantil al momento del parto. Las CONE incluyen las siguientes condiciones. Procedimientos obstétricos, procedimientos anestésicos, transfusión de sangre segura, asistencia neonatal inmediata, evaluación del riesgo materno y neonatal y tratamientos médicos de patologías asociadas al embarazo. ¿Por qué son importantes las CONE? El riesgo de mortalidad materna crece cuando la madre que cursa un embarazo de riesgo llega al parto sin controles prenatales previos. En tal caso, todo se decide en la maternidad. Pues bien, si la institución sanitaria no es segura y no cumple con estas condiciones esenciales, será dificultoso salvar la vida de la madre y la de su hijo. Así, ante las complicaciones del parto, el riesgo de muerte crece notablemente. Imaginemos, por ejemplo, que la institución sanitaria no tiene sangre para darle a la madre que sufre una hemorragia. Justamente, el problema se ubica en los lugares más pobres donde las maternidades no cuentan con las CONE. El Ministerio de Salud de la Nación en la resolución 1087 del 2010, a la que en esto me refiero únicamente a lo que se refiere a las CONE, sostuvo, cuando se analizan las instituciones que cumplen con todas las CONE, según el número de partos al año, solo el 7,6% de las maternidades de menos de 100 partos al año cumplen con todas ellas. El 40,2% de las maternidades de 100 a 1.000 partos al año, el 95,5% de las de 1.000 a 2.000 partos al año, y por encima de 2.000 partos al año, cumplen todas las condiciones. ¿Qué tiene que ver el Congreso con las CONE? ¿Hace falta reforzar legislativamente el cumplimiento de ellas? Creo que este debate constituye una ocasión privilegiada para garantizar con la máxima fuerza normativa por ley del Congreso una política pública que asegura que toda maternidad del país cumpla con las CONE. Quisiera ofrecer algunos ejemplos donde la normativa regula las CONE. En primer lugar, el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2003 receptó en la normativa argentina a través de la resolución 348 de ese año la exigencia de la OMS de cumplir con las CONE en todos los servicios que asisten partos. A lo largo de estos años, el Ministerio de Salud de la Nación firmó convenios con los Ministerios de Salud de distintas jurisdicciones, por ejemplo, Catamarca o Ciudad de Buenos Aires, con el fin de reducir la morbid mortalidad de la población de mujeres, niños y adolescentes, disminuir las brechas de los indicadores de salud existentes, mejorar la accesibilidad, cobertura y calidad de los servicios de salud. Por su parte, la resolución 641 del 2012 aprobó las directrices de organización y funcionamiento de los servicios de cuidados neonatales y los servicios de maternidad. Finalmente, la Ley 5.637 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2016 tiene por objeto consolidar la regionalización perinatal a fin de contribuir a la reducción de la mortalidad materna no natal y pretende asegurar el cumplimiento de las CONE que promuevan la humanización del parto. ¿Por qué hace falta una ley en esta materia? Porque enfrentamos el desafío de la articulación entre los diferentes sectores y niveles de atención. Este tema ya viene diagnosticado desde la resolución 1087 del 2010 que reconoce como una debilidad que incide en la mortalidad materna desarticulación de los programas materno-infantiles provinciales. Se generan mecanismos paralelos, se superponen acciones y se desaprovechan los mecanismos regulares del sistema de salud. Esto debilita la óptima llegada de los programas a los diferentes niveles de atención. Asimismo, como sostuvo en el comienzo, resultan sumamente importantes los controles de embarazo tempranos. Así lo explica la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. La primera visita debe efectuarse tempranamente, en lo posible durante el primer trimestre de la gestación. Esto permite la ejecución oportuna de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud que constituyen la razón fundamental del control. Además, torna factible la identificación temprana de los embarazos de alto riesgo, aumentando por lo tanto la posibilidad de planificar eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las características de atención obstétrica que debe recibir. En el contexto de Chile, un estudio demostró que la legalización del aborto terapéutico en el año 1931 no produjo una disminución de la mortalidad materna, sino que ésta se comenzó a observar con la implementación del programa sistemático del cuidado prenatal y la nutrición complementaria para las mujeres embarazadas y sus hijos. Llamativamente, cuando en el año 1989 el aborto terapéutico fue prohibido, las tasas de mortalidad no aumentaron, sino por el contrario, continuaron decreciendo con la implementación de nuevos programas que contribuyeron a ese fin. Un minuto. Gracias. Por supuesto, en este punto incide la grave desigualdad que sufre nuestro país. la resolución 1087 del 2010 afirma la mayoría de las mujeres que mueren por causas maternas son las que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica. La mortalidad materna es consecuencia del desequilibrio en la distribución de los riesgos de enfermar y morir relacionados con la capacidad reproductiva de las mujeres. En conclusión, legalizar el aborto equivale a reconocer el fracaso de las políticas públicas para la maternidad vulnerable. El Congreso tiene hoy un desafío histórico. Poner las bases de una verdadera respuesta a la mortalidad materna garantizando maternidades seguras en todo el país. Muchas gracias. Gracias, Leandro. No, perdón. No, Leandro. Juan Bautista. Tiene la palabra la diputada del Parlasur Fernanda Gil Lozano. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a esta audiencia y celebro la decisión de las comisiones de llevarla adelante. Dicho esto y aclarando que si no recuerdo mal la primera firma que tuvo el proyecto de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito fue la mía. Quiero como política comenzar por la pregunta clásica de este tema. ¿Usted está a favor del aborto o en contra? Es una pregunta que se hace como un disparo y que no siempre queremos contestar. Pide un sí o un no sin vueltas. Además, esa no es una pregunta. No es correcto el planteo de la pregunta. Es como si nos preguntáramos si es deseable cualquier tratamiento cruento que preserve la salud. El aborto debe ser la última alternativa y en tal sentido en todas las legislaciones está claramente reglamentado. Ahora bien, ¿por qué es necesario resolver un grave problema que afecta a nuestra salud pública? Más allá de las cifras, hay un número importante de mujeres que se realizan abortos y muchas de ellas en pésimas condiciones que le provocan graves consecuencias físicas y emocionales por esa causa. En tales condiciones, las discusiones acerca del comienzo de la vida son similares a debatir sobre la existencia de Dios. Metafísica pura y como tal materia opinable, no es política. Pero indudablemente la legalización del aborto lleva a una coalición entre concepciones religiosas y políticas. En este punto quiero citar a un pensador jesuita. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. Quiero que nos quedemos con este reconocimiento. Las mujeres abortamos desde el origen de los tiempos hasta hace un minuto. Las mujeres abortamos. Hay muchos ejemplos históricos y si me los quieren preguntar después no tengo problema. Y efectivamente cuando se decide abortar se hace. Esto es ampliamente ejecutado. Quiero mencionar dos hechos que tienen que ver con estas situaciones. Hace un tiempo había un programa en donde se intentaba justificar posiciones por el sí y por el no. Un buen programa con argumentos muy sesudos de ambas partes y en una segunda parte había mujeres que habían abortado. En un momento se le da la palabra a una de ellas y esta mujer lo primero que dice es no entiendo de lo que están hablando. También escucho un programa de radio a un médico que estuvo presente en varias de las intervenciones de la semana pasada y dijo a mí todo lo que dicen no me resuelve el problema de cuando una mujer quiere abortar que lo va a hacer o cuando ya viene en muy mal estado después de una intervención muy mal realizada. ¿Por qué comento estas dos situaciones? Porque como políticos tenemos que saber que a las personas que directamente afectamos con nuestro voto por un lado una gran mayoría no comprende nuestro debate y los otros implicados en esta acción nos dicen que ellos comprenden pero que así las cosas no les resolvemos nada. Cuánta frustración en verdad pero no hay peor error que insistir en el mismo error. Queriendo superar escollos y viendo lo que nos une estoy convencida que la ley de la campaña nacional por el aborto seguro legal y gratuito es la mejor herramienta anti-aborto que existe y que se planteó en la República Argentina y a los hechos me remito. La revista científica The Lancet las estadísticas que mostraron sobre Uruguay realmente tienen una lectura pésima que también después puedo aclarar. La revista científica The Lancet en un artículo publicado en septiembre de 2017 señala que el aborto en el mundo ha disminuido los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido y que los países con aborto penalizado son los que más presentan las altas tasas de aborto. En igual sentido la Organización Mundial de la Salud opina que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de las mujeres o preservar su salud física psíquica etcétera solo uno de cada cuatro fue seguro. Por el contrario en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios casi nueve de cada diez abortos se realizan de manera segura. ¿Qué quiero decir con estos datos? Que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. Cabe destacar que la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada en la casi totalidad de los países con mayor nivel de desarrollo. En nuestro caso desde mi punto de vista tenemos que elaborar una propuesta integradora como en muchos aspectos hace el proyecto de la campaña que refuerza y da entidad a los programas preexistentes relacionados con salud sexual y reproductiva u otros como el de prevención a los embarazos adolescentes. Yo incluiría el aborto farmacológico con la utilización de drogas como el misoprostol que con supervisión médica evita la internación pudiéndose hacer en la casa junto a personas queridas y amigables que contengan una situación siempre difícil y compleja. Por último quisiera hacer una reflexión no es la primera vez que entran en colisión temas religiosos con temas políticos la sanción de la ley de educación común en 1884 del divorcio vincular en 1987 y la ley de matrimonio igualitario en 2010 fueron ejemplos en los cuales la sanción de una ley llevó a grandes debates en torno a planteos religiosos y políticos en los tres casos podemos decir que las consecuencias de tales sanciones legales fue exitosa en el primer caso se pulverizó el analfabetismo en los casos siguientes se abrió un derecho sin que se cumplieran apocalípticas profecías es hora que demos respuesta a un acuciante problema de salud pública y como dijera Eduardo Wilde o Weil como quieran ministro de educación y principal impulsor de la sanción de la ley 1420 las creencias y las convicciones íntimas siendo del fuero interno escapan a la discusión y a la sanción y nada tiene el derecho que prejuzgar sobre ellas en tal sentido creo que así como el Estado no tiene derecho a imponer acciones que violenten las creencias religiosas de las personas tampoco debe actuar en sentido contrario abramos una puerta más no va a haber más abortos todo lo contrario las mujeres con educación vamos a poder tener una decisión diferente muchísimas gracias a todos y todas gracias gracias Fernanda tiene la palabra la doctora Laura Giacchellini del centro de bioética persona y familia bueno buen día para todos muchas gracias por el espacio y por el esfuerzo que están todos realizando en esta labor me gustaría empezar diciendo que los que estamos en contra de la despenalización del aborto somos conscientes de las desigualdades presentes en nuestro país y reivindicamos la lucha por los sectores más vulnerables pero hay algo que me parece primordial ante el problema de los abortos clandestinos es deber del Estado buscar soluciones que no vulneren el derecho fundamental a la vida en este sentido se evidencia la ambigüedad que plantea el proyecto dificultando su debate por un lado esgrime que la legalización del aborto quiere evitar que las mujeres pobres tengan que recurrir a abortos clandestinos e inseguros lo que las coloca en riesgo la vida y por otro proponen que la legalización completa y sin causales del aborto lo que excede los casos de embarazo vulnerable entiendo que los proyectos de ley de aborto libre deben ser rechazados y en su lugar corresponde sancionar leyes que avancen en la protección de los derechos de la madre vulnerable y el niño por nacer me remito en estos puntos al informe del centro de biodética persona y familia del cual participé en esta presentación quisiera centrarme en el problema del aborto y los peligros para la vida de la madre actualmente el artículo 86 del código penal dispone que el aborto no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios por su parte señala el artículo 3 del proyecto de ley 230D que será legal el aborto más allá del plazo de la semana 14 si estuviera en riesgo la vida o la salud física psíquica o social de la mujer considerada en los términos de salud integral como un derecho humano una lectura atenta del proyecto permite advertir los siguientes cambios se reemplaza la palabra peligro por riesgo se agregan calificativos muy amplios referidos a la salud de la madre física psíquica o social se elimina además la expresión de que este peligro no puede ser evitado por otros medios así por la amplitud de la reforma en los hechos se legaliza el aborto en todo momento del embarazo a sola petición de la madre en virtud de la combinación entre la posibilidad de invocar la causal social o psíquica y la eliminación de la condición de que este peligro no pueda ser evitado por otros medios este inciso del código penal vigente ha sido entendido como último recurso para casos extremos la norma actualmente vigente busca salvar las dos vidas y de allí ese carácter excepcional del aborto indirecto por eso sostenemos que el proyecto se olvida de la responsabilidad constitucional y convencional que tiene el Estado de garantizar el acceso a servicios apropiados para la protección de la vida y la salud integral de las personas más aún promueve el aborto como política pública ante situaciones de vulnerabilidad social en donde más presente debería estar excluyendo totalmente la discusión en torno a la solución de los problemas de fondo que existen para que una persona tome tal decisión en su vida el camino es otro tanto la constitución nacional como los tratados internacionales de derechos humanos se lian a una obligación del congreso de implementar políticas de promoción de la madre y su hijo por nacer para responder al problema de la maternidad materna la opción por el aborto libre significa de hecho la renuncia a cumplir acabadamente con esta cláusula constitucional me pregunto ¿no sería aún más razonable acompañar y contener a la mujer en situación de vulnerabilidad ofreciendo la asistencia integral necesaria para llevar adelante el embarazo respondiendo a las motivaciones que la llevaron a considerar el aborto en relación con ello un estudio conducido por el Alcoach y cuyos resultados fueron expuestos a la comunidad internacional de Naciones Unidas muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que reciben ayuda efectiva y acompañamiento integral cambian su decisión por abortar de abortar el profesor Koch además supo demostrar que el incremento de la educación de la mujer ha sido el factor que controló esta disminución a lo largo del tiempo en conjunto con políticas de atención prenatal y especializada en el parto en la actualidad Chile presenta una de las tasas más bajas de mortalidad materna de Latinoamérica similar a la de los países más desarrollados y el riesgo de morir por aborto es prácticamente nulo así se demuestra que la legalización del aborto es indiferente a la reducción de la mortalidad materna en línea con lo dicho en un relevamiento sobre las políticas públicas hoy vigentes para la maternidad vulnerable es de notar que nuestro país tiene una rica tradición de promoción de la maternidad vale mencionar las asignaciones familiares que protegen el embarazo como la asignación prenatal que se paga durante los meses de gestación y hasta el mes que se produzca el nacimiento también la asignación por embarazo para protección social que beneficia a mujeres desocupadas trabajadoras en la economía informal monotributistas sociales trabajadoras del servicio doméstico y aquellas que no tengan con cobertura de obra social además la asignación familiar por maternidad que recibe la trabajadora y si nace un hijo con síndrome de Down se le otorga a la trabajadora el derecho a 6 meses más de licencia también hay que mencionar el programa SUMAR que incluye prestaciones de control durante la etapa del embarazo análisis de sangre ecografías acceso a la información cuya inscripción es condición para recibir la asignación por embarazo creo que este es el camino que debe recorrer el congreso profundizar estas políticas y garantizar su universalidad el riesgo social se aborda de esta manera la esencia de los derechos humanos es que todos los seres humanos son titulares de prerrogativas por el solo hecho de su pertenencia al género humano un minuto tales atribuciones no pueden ser desconocidas por ningún régimen político el proyecto que pretende habilitar el aborto crea categorías de seres humanos que carecen de derechos y pueden ser suprimidos por decisión de terceros desestabilizando el esquema de valores de la sociedad y las leyes de un país no pueden ser indiferentes a un esquema de valores por su parte las mujeres con problemas sociales no reciben una solución y en muchos casos quedan con una herida que les afecta en su vida personal la de su familia y se manifiesta finalmente en toda la sociedad resulta importante por parte de los representantes de nuestro pueblo en tiempos tan sensibles enviar a la sociedad un mensaje propositivo e inclusivo que procure salvar las dos vidas la de la madre y la del niño por nacer la calidad de una sociedad se mide por la protección que le brinda a sus miembros más débiles muchas gracias gracias Laura tiene la palabra la licenciada Luciana Péquer periodista bueno muchísimas gracias por este espacio yo no les vengo a pedir que legalicen el aborto porque en la Argentina el aborto ya es legal por causales el aborto es legal por la causal de violación el aborto es legal por la inviabilidad de los embarazos el aborto es legal cuando corre riesgo la vida o la salud de las mujeres y la salud en el sentido amplio como lo define la Organización Mundial de la Salud tanto física como emocional el aborto es legal con causales y eso implica que en este debate no podemos debatir ciencia ficción sino lo que verdaderamente está en debate que es ampliar derechos este debate tiene un nivel que está muy por encima de la democracia hoy en la Argentina una demostración de transversalidad de las mujeres políticas en la Argentina que es un ejemplo para toda la política y lo que tiene que venir a hacer es ampliar derechos es sacar obstáculos la ley que salga de este Congreso de la Nación tiene que ampliar derechos no puede restringir ni el fallo FAL ni el protocolo para la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud hoy en la Argentina el aborto es legal pero soto boche soto boche quiere decir que en silencio y a pesar que las periodistas muchas de las que estamos acá en las redacciones en las radios en los canales lo contamos este es un ejemplo de una de las muchas tapas de las 12 de Página 12 donde trabajo donde se cuenta la realidad del aborto ilegal en la Argentina que no lo sepan todas las mujeres también viola el derecho a la información de las mujeres porque hoy salva su vida no solo quien tiene el acceso al dinero que por supuesto eso es una gran diferencia de clase y de regiones en la Argentina sino también quien tiene acceso al derecho a la información por eso acá también se tiene que legislar para que todas las mujeres sepan que tienen ese derecho para que no se viole ese derecho a la información hay que terminar además con las inequidades regionales una mujer en Formosa tiene 8 veces más probabilidades de morir por la mortalidad materna que en la ciudad de Buenos Aires y en Villa de Voto estamos más cerca de España y en Formosa más cerca de Cabo Verde en África esas inequidades regionales se tienen que terminar hay algunas falacias que se dijeron hoy acá y eso también es violar el derecho a la información la clandestinidad del aborto es la primera causa de la mortalidad materna en Argentina desde hace muchos años y lo sigue siendo esto no pasa en otros países latinoamericanos con índices de desarrollo humano similares al de Argentina sino que es algo que históricamente Argentina comparte con países como Jamaica o Trinidad o Tobago y eso no puede suceder no puede suceder además porque la Argentina está en el índice de desarrollo de género de Naciones Unidas en el puesto 77 y eso es un muy buen puesto y hay un dato clave que me parece importante para las diputadas muy especialmente también para los diputados Argentina está bien colocada en el ranking de Naciones Unidas por el nivel educativo de las mujeres en la Argentina y por la representación política que es una de las más altas del mundo eso le tiene que derramar a las mujeres del pueblo esa representación política que tan afortunadamente tuvo el cupo femenino y ahora base a la paridad tiene que llegar a las mujeres no podemos tener buenos indicadores de género en representación política y los indicadores de mortalidad materna que tenemos se puso también dos veces hoy acá como ejemplo a Chile no podemos defender la última medida de Augusto Pinochet en 1989 de restringir totalmente el aborto solo como pasa en Nicaragua en el gobierno vergonzoso de Daniel Ortega que lo vemos en estos días o en El Salvador o en Chile del cual se acaba de ir Michelle Bachelet con la aprobación del aborto legal por causales si Chile es un ejemplo de ampliación de derechos no de la política más restrictiva de los derechos de las mujeres como último mandato de la dictadura militar de Pinochet tenemos una responsabilidad también como país con las mujeres latinoamericanas les traje una ficha que lo pueden ver y ahora se los puedo mostrar de República Dominicana de las mujeres afro porque ellas son también igual que las mujeres originarias y las mujeres del pueblo las que más sufren las inequidades y por eso es que las mujeres lo que dicen es que el aborto es por la vida porque es sin lugar a dudas por la vida de las mujeres este es el afiche de aborto por la vida y muchas latinoamericanas están mirando Argentina porque sabemos que Argentina fue pionero en el matrimonio igualitario en la identidad de género en la ley de salud sexual y procreación responsable en la ley de educación sexual integral y en tantas otras en donde Latinoamérica nos está mirando y tenemos que también responderles a ellas les pido también por la revolución de las hijas son las jóvenes las que llenan las calles los colegios religiosos y no religiosos públicos y privados y las que nos están pidiendo que se amparen sus derechos y que ninguna ley que salga de este congreso pueda ir hacia atrás en la ley de salud sexual y procreación responsable y en la ley de educación sexual integral que garantiza la autonomía de las adolescentes hay una revolución de las hijas cuando yo era adolescente me dijeron que no tenga sexo porque me podía morir en un aborto clandestino yo no se lo voy a decir a mi hija no se lo voy a decir y no voy a parar hasta que mi hija mujer tenga los mismos derechos que mi hijo varón porque las nenas necesitan y las adolescentes crecer en un mundo donde tengan los mismos derechos que sus novios sus compañeros de clase sus amigos y sus hermanos varones hasta que las hijas mujeres no tengan los mismos derechos a la libertad a la salud y a la vida no se habrá terminado definitivamente la esclavitud de las mujeres en la Argentina y por supuesto también en Latinoamérica les vengo a hablar de las 46 muertas por la clandestinidad del aborto en la Argentina no se como en nombre de la moral se dice que esa cifra es baja y que no importa la muerte de las mujeres quiero mostrarles que son 46 vidas es un femicidio institucional por omisión del Estado ni una muerta más por la clandestinidad del aborto en la Argentina muchas gracias Luciana tiene la palabra José Luis González artista muchas gracias por este espacio y esta posibilidad que nos permite dialogar había una vez en el valle de Trasla Sierra en Córdoba un abuelo viudo conocido como Don Tomás tenía su rancho en una pequeña planicie de pocas hectáreas llamaba la atención que su vivienda estaba rodeada de muchas casitas de piedra y barro deshabitadas acogedoras pero precarias como para ser ofrecidas para el turista corría el año 1980 yo en ese tiempo recopilaba coplas anónimas para un trabajo de antropología cultural Don Tomás con una hospitalaria para Simonia me recibió en su patio con unos mates y me animé a preguntarle ¿por qué tantas casas? ¿quiénes vivían allí? y me contestó que las había hecho para alojar a sus nueve hijos que venían desde la ciudad a visitarlo en tiempo de verano ¿nueve hijos tuvieron? le pregunté no uno solo nomás mi mujer ya no podía parir por problemas de salud pero nos gustó tanto criarlo a ese que fueron de a poco apareciendo otros que no tenían hogar y al final llegamos a darle familia a ocho hijos de la vida de los caminos yo no era consciente de la trascendencia de ese gesto pero me conmovió la orgullosa alegría que alumbraba su mirada cuando me lo contaba tanta generosidad en medio de una pobreza que sobrellevaba gracias a la actividad pastoril que en aquellos años le permitía hacer tareas rurales diversas a Tomás le dediqué una chacarera de la cual comparto con ustedes dos coplas nueve hijos ha tenido uno solo es de su sangre los demás fueron llegando por tener corazón grande yo no sé si es para bailarla pero canto esta coplita para no pasar por alto a quien sabe dar la vida estos contenidos forman parte de mi oficio de cantor y comediante del interior hoy he sido invitado para participar en estas ponencias como hombre de la cultura de una región por eso en esta historia de vida quiero resaltar la solidaridad como un hecho cultural que se está perdiendo porque casos parecidos al de Don Tomás he podido encontrar a lo largo de los años en las provincias gestos individuales y colectivos que invitan a imaginar un mundo mejor como contraposición advierto con tristeza que hay un ambiente de desconfianza crónica entre nosotros no nos estamos escuchando no tenemos el coraje de reconocer nuestros errores y compartir la búsqueda de un futuro donde se pueda ejercitar la confianza y el bien común nos estamos hablando a los gritos y en algunos casos con alguna amabilidad vacía de empatía en otros con un despliegue de virtuosismo retórico que no alcanza para encontrar un destino compartido la diversidad cultural los usos y costumbres que puede aún verse en la costumbre en las provincias están siendo ninguneados invadidos por paradigmas muy bien difundidos que nos intoxican y vamos ese camino que está socializando la nada hacia comunidades licuadas en un desencuentro que incita a tener posturas fanáticas y extremistas donde se va perdiendo la esencia del diálogo en contraposición a buenos hábitos que supimos practicar como por ejemplo la minga el que no sabe bueno la minga es una tarea ancestral comunitaria que se prodiga y repercute en todas las actitudes de la vida cotidiana en la casa de mis abuelas era moneda corriente el poeta puntano Antonio Esteban Agüero reivindica las bondades de la solidaridad en el poema digo la minga el trabajo en la minga se vuelve como una fiesta como reunión de gentes unidas por la danza no lo paga moneda de níquel ni banquero sino perfume y gloria de dulce democracia si la pareja joven que nada nombra suyo salvo el amor en doble susurro compartido quiere enlazar sus cuerpos la minga le construye el rancho donde puede madurar su destino si yo tengo en el hombre la fe que tienen otros en ídolos de barro de marfil o de piedra será porque lo he visto conviviendo en la minga nimbado por extraña misteriosa belleza digo yo podemos tener la fe que el poeta tiene en el hombre solidario de la minga me lo pregunto con toda la integridad de mi ser soy un todo que incluyo tanto las manos las vísceras como lo que pienso lo que siento la libertad la conciencia y la voluntad que me mueve a ser mejor persona no tengo loteado el cuerpo ni el alma y desde ahí vivo mi condición de ciudadano y lo que le pasa a mi pueblo también me pasa a mí y no es sano silenciarlo el pueblo cuenta sus cosas sus cosas a través de sus referentes como por ejemplo Serafín J. García escritor uruguayo que en el año 35 publicó un poema en su libro Tacuruces ejemplo se llama el poema aquí da solo una estrofa inicial pero muestra todo el espíritu de la obra es el caso de una niña embarazada que recibe estas palabras de sus padres venga para acá mija no me tenga miedo venga que su tata no va a castigarla ni va a echarle en cara tampoco lo quiso porque sabe cierto que no fue por mala ya basta de llanto míreme de frente no tenga vergüenza de mostrar la cara que no es un delito darse por cariño y sentirse madre no es nunca una falta otra voz popular que me anima es la de Atahualpa Yupanqui cuando en el poema Destino del Canto habla del compromiso del artista con su tierra y más aún cuando ha sido elegido para representar al pueblo como el caso de nuestros legisladores si tú eres el elegido si has sentido el reclamo de la tierra si comprendes su sombra te espera una tremenda responsabilidad puede perseguirte la adversidad aquejarte el mal físico empobrecerte el medio desconocerte el mundo pueden burlarse y negarte los otros pero es inútil nada apagará la lumbra de tu antorcha porque no es solo tuya es de la tierra que te has señalado y te has señalado para tu sacrificio no para tu vanidad la luz que alumbra el corazón del elegido es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino la soledad del miedo el amor y la muerte si tú no crees en tu pueblo si no amas ni esperas ni sufres ni gozas con tu pueblo no alcanzarás a traducirlo nunca por eso más allá de los valiosos aspectos legales científicos religiosos morales del asunto que nos ocupa desde lo que soy y desde el entorno que me contiene y represento digo toda vida vale muchas gracias es el turno de Eduardo Rivera López licenciado en filosofía ¿verdad? sí gracias bueno gracias bueno agradezco muchísimo la invitación y la confianza de que lo que yo puedo aportar desde la bioética sea útil para este debate lo que voy a hacer en estos breves minutos es concentrarme en un punto que creo que es el punto fundamental de desacuerdo la permisión moral y legal amplia del aborto temprano es decir el aborto durante el primer trimestre creo que este es el punto fundamental de desacuerdo y creo que es la principal novedad que traen los proyectos de despenalización presentados en mi opinión todos o casi todos aquellos que se oponen a la permisión del aborto temprano basan su oposición en una convicción fundamental que la vida comienza con la concepción y que por lo tanto existe un derecho a la vida desde ese momento el aborto sería entonces un atentado contra ese derecho fundamental que todos los seres humanos tenemos por igual el derecho a la vida el aborto sería una especie de homicidio o equivalente a un homicidio esta es la convicción fundamental y es por lo tanto imprescindible discutirla para poder modificar eventualmente posiciones de quienes todavía están en dudas o se ven fuertemente interpelados por ese argumento de que la vida comienza con la concepción y por lo tanto el derecho a la vida comienza con la concepción y es imprescindible porque si esta es la idea y la idea es que el aborto es una especie de homicidio entonces cualquier otra consideración como las consideraciones acerca de los derechos de las mujeres o de las estadísticas o la salud pública parece que no tiene ningún valor porque siempre está esta idea fundamental de que hay un derecho a la vida desde la concepción entonces lo que voy a defender acá es que en estos brevísimos minutos es que esa tesis de que el derecho a la vida comienza con la concepción no es especialmente razonable y no es especialmente razonable entre otras cosas porque es inconsistente con muchas otras convicciones creencias y actitudes que tenemos incluso convicciones y creencias y actitudes que los opositores a la permisión del aborto también comparten de un modo contradictorio pero antes que eso quiero decir que es importante hacer una aclaración respecto de una confusión o error conceptual grave que aparece constantemente en los argumentos contra la permisión del aborto temprano la idea de que la pregunta acerca de cuándo aparece el derecho a la vida es una pregunta científica hemos escuchado hoy mismo y en las otras jornadas de debate y también en otros lugares muchas apelaciones a la ciencia a que la ciencia determina indubitablemente cuándo empieza la vida humana y por lo tanto cuándo empieza el derecho a la vida sin embargo es importante entender que esto es un error conceptual que en la filosofía llamamos falacia naturalista la ciencia puede decir muchas cosas puede informarnos sobre muchas cosas pero siempre de carácter empírico de carácter fáctico no nos puede decir cuándo empieza la persona si entendemos por persona un individuo con derechos entre otros el derecho a la vida la pregunta acerca de cuándo un individuo comienza a tener derechos no es una pregunta científica es muy importante tener esto en cuenta es una pregunta normativa y por lo tanto es una pregunta filosófica o jurídica ahora bien ¿es razonable la tesis filosófica de que el derecho a la vida comienza con la concepción? bueno lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es dar al menos una razón de las varias que podría dar para mostrar que esa tesis no es especialmente razonable y esta razón es como adelanté antes que esa tesis es incompatible con muchas creencias y actitudes que todos compartimos incluso aquellos que se oponen a la legalización del aborto menciono tres de estas creencias muy habituales en primer lugar creer que el derecho a la vida comienza con la fecundación o concepción es incompatible con la reproducción asistida la reproducción asistida implica el congelamiento indefinido cuando no el descarte de embriones sobrantes lo cual sería aberrante si creyéramos que esos embriones son niños o niñas inocentes por nacer hace un par de años de hecho se aprobó en este mismo parlamento la ley 26.862 que financia o promueve la financiación de la reproducción asistida y fue votada por la casi totalidad de las dos cámaras por casi unanimidad de las dos cámaras habría que ver si los legisladores o legisladoras que hoy se oponen al aborto votaron por esa ley en segundo lugar pensemos que en la reproducción humana natural no artificial más de la mitad de los embriones se pierde en el camino muchos de ellos antes de la implantación y otros luego de ella si estos embriones ahora en el seno materno no in vitro fueran vidas humanas valiosas niños o niñas con un derecho a la vida tendríamos que considerar esas muertes como una desgracia natural inaudita debería haber campañas y políticas públicas orientadas a reducir la mortalidad embrionaria tal como hoy existe campañas y políticas para reducir la mortalidad infantil sería en realidad una forma de mortalidad infantil por último es inconsistente con la oposición al aborto temprano con otras actitudes de frente al aborto en el mundo se producen según dicen alrededor de 40 millones de abortos legales e ilegales por año ¿creemos realmente que se trata de una matanza de 40 millones de niños o niñas inocentes? creo que no y apelo en esto a la convicción profunda de todos y todas creo que nadie cree que se trata de una matanza del mismo modo que nadie cree seriamente que la muerte de los embriones tanto la muerte natural como la que ocurre in vitro sea ninguna desgracia ni ningún daño lejanamente comparable con la muerte de una persona en definitiva sobre cuál es el corte más razonable para comenzar a considerar un ser biológicamente perteneciente a nuestra especie en gestación como una persona sobre eso hay un desacuerdo razonable no tengo tiempo para explicar por qué hay otros cortes que también podrían ser razonables el punto importante aquí es que cuando hay este tipo de desacuerdo el estado debería abstenerse de usar la coerción para forzar a aquellas que sin duda sí son personas a una determinada posición o a una determinada clase de conducta más aún teniendo en cuenta que por otro lado la prohibición y penalización del aborto temprano afecta y limita evidentemente los derechos de otras personas a saber las mujeres respecto de las cuales nadie duda que sí tienen derechos el derecho a su propio cuerpo y a su autonomía muchas gracias muchas gracias es el momento de Ludmila Viar bueno antes que nada muchas gracias por esta oportunidad voy a hablar sobre maternidad vulnerable y me voy a remitir al informe del centro de bioética que pertenece a la fundación latina de cultura sobre el informe en que yo participé pero en esta ocasión voy a especificar sobre maternidad vulnerable la constitución nacional en el artículo 75 inciso 23 es muy clara y me permito leerla en cuanto dice dictar un régimen segundo párrafo dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de la lactancia surge muy claro de la constitución nacional y de nuestra carta magna esta jerarquía superior que se le reconoce a la maternidad vulnerable y al niño por nacer desde la concepción el parto el postparto la lactancia es una obligación nuestra que no puede ser desconocida en 1949 con la constitución peronista también se reconocía gracias también se reconocía la atención y la asistencia a la madre y del niño ya tenemos un antecedente previo a la constitución de 1994 donde ya existía esta tutela el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional nombra una serie de tratados a los que Argentina es parte y donde específicamente se tutela a la maternidad se tutela al hijo y a la mujer la declaración universal de los derechos humanos en el artículo 25 sobre asistencia a la maternidad la convención americana sobre derechos humanos en el artículo 4 que restringe y prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas lo mismo el pacto internacional de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 4 pone de manifiesto que las acciones positivas que se ejercen para proteger a la maternidad vulnerable jamás van a ser discriminatorias jamás pueden ser negativas se refuerza esta idea con ciertas políticas que promueven a la mujer el empleo la licencia por maternidad en Argentina tenemos normativas específicas que tutelan estos principios legales y constitucionales e internacionales la ley de contrato de trabajo que prevé las licencias por maternidad el periodo de lactancia la 25.929 que pone como obligatorio en el PMO en el programa médico obligatorio el parto y el posparto la atención de ellos la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes dentro del territorio argentino donde específicamente hay una serie de artículos en los cuales se tutela a las niñas embarazadas para que puedan procedir sus estudios a que no sean discriminadas a que sean integradas a que la salud de estas mujeres sea una prioridad lo mismo ocurre con la resolución 22.054 del 2015 que ya fue mencionada por un colega donde se explicita en el anexo 1 que la prevención de morbi mortalidad materno infantil con énfasis en el acceso de las mujeres embarazadas a controles prenatales de calidad y el fortalecimiento de la estrategia de regionalización de la atención perinatal son muchos los textos legales e internos que acompañan a la constitución y que acompañan a las convenciones internacionales el proyecto del código iberoamericano en donde también se plantea la necesidad de establecer políticas públicas en el siglo XXI para tutelar a la maternidad en todos los sentidos no solo desde el punto de vista de la seguridad social sino también laboral personalmente soy abogada hace 8 años que trabajo hace 5 que ejerzo como patrocinante letrada creo en el empoderamiento a la mujer desde los 15 años creo que soy feminista por eso y creo fuertemente que el aborto es una de las injusticias más grandes que estamos tratando en este país donde reconocimos derechos de minorías donde los derechos humanos fueron respetados donde como ya se dijo fuimos pioneros en estas materias estamos ante un retroceso porque estamos tratando de tapar el sol con la mano un problema como el aborto lo estamos tratando con una resolución que es la muerte del inocente ¿qué pasa con las madres con las mujeres que están en situación de maternidad vulnerable que son abusadas en el seno materno y vuelven al seno materno para seguir siendo abusadas ¿qué pasa con la mujer que por estar embarazada es despedida? muchas de ellas han sido mis clientas muchas de ellas han sido representadas por mí en los juzgados de familia ¿qué pasa con esa mujer que es presionada por el marido? ¿qué pasa con la justicia que es lenta y no se puede embargar un sueldo para proveer a esa mujer embarazada los alimentos que le corresponden? ¿qué pasa con la extensión de la responsabilidad del hombre? muchas de las convenciones que nombré recién también hablan de la extensión de la tutela para el hombre que acompaña en el embarazo ¿qué pasa con todo eso? porque la que termina cargando con todas las consecuencias del aborto psicológicas y físicas es la mujer en ese caso me parece que nos estamos olvidando de tratar la maternidad vulnerable ¿cuándo estamos en maternidad vulnerable? ¿a los cuántos abortos una mujer tiene que volver al trabajo para que su jefe la vuelva a presionar porque la va a echar porque se va a quedar sin su salario ¿a los cuántos abortos tiene que volver con esa pareja que la violenta y que la presiona para no tener su hijo o porque quiere ocultar una relación que no es matrimonial o lo que fuere a los cuántos abortos una niña tiene que volver al seno materno para volver a ser abusada por su tío o por su abuelo ¿por qué los hijos sus nietos sus padres sus abuelos sus sobrinos ¿por qué todos ellos tienen derecho de nacer y otros no? ¿qué los hace diferentes? ¿por qué unos sí y otros no? para concluir solo me queda decir que este debate ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar las políticas públicas para la maternidad vulnerable ello no es solo un mandato constitucional y convencional gracias sino también una exigencia de justicia que responde a una urgencia y necesidad social entonces nosotros proponemos una alternativa que es el expediente 324 del 2018 la opción de dar en adopción la opción de acompañar a esa mujer en estado de vulnerabilidad no solo con políticas económicas sino también de salud y señores diputados creo que queda en sus manos en esta ocasión definir si este país va a retroceder o va a proteger la vida del inocente muchas gracias muchas gracias es el momento de Victoria Montenegro buenos días a todos y a todas mi nombre es Victoria Montenegro soy legisladora porteña y militante por los derechos humanos hubo un tiempo no hace mucho en que no estaba comprometida con el derecho al aborto quiero hablar desde ese lugar el de alguien que cambió de opinión escuchando historias de vida que no son la propia escuchando las razones de otras mujeres que cuando se enfrentaron a un embarazo no deseado eligieron interrumpirlo a lo que yo no elegí cuando quedé embarazada a los 15 años no voy a negar que fue difícil cambiar de opinión todavía hoy cuando escucho a personas que están en contra del aborto me veo reflejada en alguna de sus ideas sin embargo estoy convencida de que no hay que imponer las ideas propias a los demás cada persona tiene el derecho de guiar sus acciones en base a ellas poco después de tener a mi primer hijo comencé el proceso de aceptación de mi identidad como nieta restituida y en ese camino pude acercarme a otras historias marcadas a fuego por el genocidio de los años 70 todas eran historias diferentes a la mía porque cada vida es única y cada experiencia es incomparable con otra a través de los años de bilitancia pude entender que todas las personas que tenemos responsabilidades políticas y en el Estado debemos representar un interés más amplio que el propio creo que esto es crucial para tomar posición respecto al aborto no se trata de lo que yo elegí ni de lo que elegiría en el futuro se trata de comprender una demanda social y responder por ella es importante para mí en este debate mencionar a Verónica Marzano ella fue quien me guió en este proceso de entender que la despenalización del aborto también es una lucha por los derechos humanos lesbiana peronista y feminista popular Verónica fue impulsora de la línea telefónica más información menos riesgos surgida en el año 2009 para dar información sobre el uso seguro del misoprostol en esos años Vero ya era mi compañera por eso a medida que la línea fue creciendo pude conocer un sinfín de historias de vida a través de ese teléfono mujeres de las más diversas edades sectores sociales credos y profesiones con y sin hijos pedían información para decidir qué hacer con un embarazo que no deseaban continuar esa experiencia fue reveladora para mi toma de posición a favor del aborto como era aprendí que en nuestro país las mujeres abortan por las más diversas razones y para ser justos con ellas tenemos que dejar de negarlas que el aborto en sí mismo no es peligroso para la salud si se tiene información adecuada y se usa un método seguro que para muchas mujeres abortar no es un drama y que realizan esta práctica sin ninguna duda al respecto que puede ser incluso una experiencia empoderante y que el miedo la vergüenza y la culpa se evaporan si se sienten acompañadas Vero decía las mujeres no abortan solas tampoco abortan en secreto para muchas parejas el aborto es un método más de planificación familiar porque falló el método anticonceptivo que usaron o porque no usaron ninguno pero ya saben que no quieren tener hijos o que no quieren uno más para muchas mujeres la decisión de abortar no representa un dilema ni sienten culpa mantienen una certeza profunda acerca de cuando un embarazo es viable y cuando no los discursos sociales construyen el sentido y la connotación del aborto el efecto casi siempre es estigmatizar meter en el closet y violentar a las mujeres que tomaron esa decisión el aborto es una práctica de las mujeres y las mujeres somos millones distintas diversas pobres ricas trabajadoras desocupadas monogámicas poligámicas con novio o marido violento y o violador sin novio con gusto por el sexo rurales urbanas etcétera todas abortan se trata de una práctica social que no es estática y va tomando nuevos significados en este mundo masivamente heterosexual el embarazo es una posibilidad ante el sexo sin importar ni nuestros hábitos ni la anticoncepción el aborto no es erradicable y si las mujeres quieren abortar para algunas es una tristeza para otras es un drama para otras solo es un tema más en la semana en este camino acompañada por ver aprendí que en este sistema patriarcal las mujeres somos subestimadas cada vez que alguien piensa que nos tiene que cuidar que no podemos decidir por nosotras mismas nos está subestimando y en los tiempos de la paridad eso tiene que empezar a cambiar en este tiempo de feminismos masivos nuestras decisiones deben ser respetadas en este congreso nacional se sentaron las bases que hoy nos permiten avanzar hacia la legalización del aborto en los últimos años diputados y diputadas senadores y senadoras que nos precedieron ampliaron notablemente la legalidad en materia sexual y reproductiva la identidad de género la reproducción asistida la educación y la prevención sexual tuvieron en estas mismas salas en las que hoy estamos sus debates y consensos ahí tenemos los fundamentos para avanzar hacia una ley de aborto amplia democrática profundamente solidaria con las situaciones de vulnerabilidad y que no imponga destinos a nadie ese es el próximo paso en la ampliación de derechos este debate se ilumina si reflexionamos desde la memoria la verdad y la justicia los juicios a represores y genocidas trajeron un mensaje claro a toda la sociedad el estado no puede dispensar tratos crueles e inhumanos no importa qué conducta se esgrima como causa por el contrario el estado debe ser garante de los derechos humanos arbitrando los medios para su protección las restricciones al aborto tal como hoy existen en nuestro país condenan a una gestación no deseada y obligar a gestar es torturar es violar los derechos humanos sin aborto legal lo que tenemos son embarazos forzados y la maternidad se degrada al ser un callejón sin salida por eso si estamos comprometidos con los derechos humanos debemos despenalizar el aborto y abordarlo como lo que es un problema de salud pública en el que se juega la vida la dignidad la intimidad y tantos otros derechos que el estado está obligado a proteger todas las personas que tenemos responsabilidades políticas debemos comprender de una vez y para siempre que el código penal no sirve para enfrentar este problema nuestro pueblo lo exige y nuestra democracia lo merece necesitamos diputados y diputadas esta ley no podemos perder de vista que durante los 7 minutos de mi exposición en algún lugar de nuestro país 7 mujeres abortaron muchas gracias a todos y a todas muchas gracias es el turno de Graciela de Milano pediatra es verdad doctora muy bien bueno buenos días mi tiempo es breve para lo que yo quiero perdón yo voy a tratar soy pediatra y me especializo especialmente en todo lo que es crecimiento y desarrollo y realmente es fascinante ver como la ciencia ha aprendido de la naturaleza de la sabiduría de la naturaleza y en eso va a ser fundamentalmente mi exposición como la maternidad es a partir de la naturaleza un diálogo entre dos seres humanos algunos aspectos ya se han hablado así que los voy a decir rápidamente que son fundamentales la fecundación da lugar al embrión o cedular o cigoto que marca el punto inicial en el espacio y el tiempo en que un ser humano inicia su propio e individual ciclo vital posee todos los mecanismos y capacidades necesarios para interaccionar con su entorno y desarrollar los programas que conducirán a su fenotipo definitivo individual que toma el comando e inicia su programa de crecimiento desarrollo y diferenciación coordinado continuo y gradual que solo se detendrá con la muerte de la persona esta embrión así un celular o psicoto es el que toma el comando para su desarrollo posterior manda mensajes a los receptores maternos y ellos le responden con producción de factores maternos que promueven el crecimiento y desarrollo embrionario que mantienen la supervivencia del embrión inhibiendo la apoptosis o muerte celular hay una guía común molecular entre el embrión que se va a implantar y la madre si el embrión elige su camino y la madre como que le facilita el camino a llegar a la implantación que es un lugar elegido por el embrión hay una toleancia inmunológica materna esto todavía nos sigue fascinando acoger cuidar y nutrir a quien es genéticamente diferente hay una atmósfera de tolerancia inmunológica dos seres humanos que reconociéndose genéticamente diferentes se cuidan y se protegen otro descubrimiento asombroso es haber comprobado la ciencia que la naturaleza se ha adelantado a la terapia de células madres desde que empezó la vida porque el embrión y feto las células madres del embrión y del feto pasan a través a la sangre materna en un número de 2 a 6 mililitros 2 a 6 células por mililitro de sangre materna se ubican en la médula ósea de la madre y desde allí de esa médula ósea las células fetales viajan hasta los órganos maternos dañados habiéndose documentado la participación en la regeneración del tejido materno cardíaco hepático renal incluso celular ustedes pueden ver porque yo de acá en la figura ya se ve una célula cardíaca con una célula madre de un hijo varón y que duran hasta más de 30 años posteriores al parto se han visto estas células maternas regenerando los tejidos de la madre además otra cosa que la ciencia aprendió es que este vínculo esta reacción madre-hijo es un vínculo permanente individual que persiste después del nacimiento y que la ciencia lo llama neurobiología del apego entonces lo que se vio el cerebro maternal hay cambios robustos en la arquitectura cerebral al servicio de la madre y de su descendencia hay una optimización de la cognición intelectual y emocional de la madre hay un aumento de la sensibilidad a los requerimientos del hijo hay una menor respuesta pero importantísima menor respuesta física y emocional al estrés por inhibición de la secreción de cortisol hay lo que llaman las madres hay algunas cosas que yo saco de mi consultorio perdón que es un estado de gratificación esto es la naturaleza cuál es el objetivo dar un soporte positivo a las demandas de la maternidad otro tema importante que además nosotros como mujeres somos custodias de la vida propia y a través de las generaciones al nacer una niña su madre custodiará perdón los ovocitos de su hija mujer durante el embarazo ya que ellos se forman entre el tercero y sexto mes de la vida fetal o sea las mujeres nacemos con el total de ovocitos que vamos a tener para toda la vida eso significa que la madre como ven en la figura que está del lado izquierdo está custodiando los ovocitos de su hija que si el día de mañana son fecundados quiere decir que en cierta manera custodiará las generaciones venideras además en la otra figura vemos yo de acá no puedo ay perdón las células todas las células nuestras tienen unos pequeños órganos que se llaman mitocondria para hacerlo a breve las mitocondrias son las usinas energéticas en las cuales la vida sería imposible para nosotros y para todos los que vivimos del oxígeno durante la fecundación el espermatozoide tiene sus mitocondrias en la cola porque esa energía es la que va a necesitar para ese largo camino que tiene que hacer hasta fecundar el óvulo y ahí la pierde quiere decir que estas usinas energéticas sin las cuales la vida es imposible son heredadas únicamente de la rama materna las mujeres entonces transmitimos a través de toda la generación estas usinas energéticas indispensables para la sobrevida conclusiones ¿cómo concluyo entonces? el embrión es un ser humano en desarrollo mi vida como todas las vidas es misteriosa irrevocable y sagrada el desarrollo del ser humano es un proceso dinámico integral sin fisuras ordenada en etapas sucesivas no arbitrarias que se inician en el momento de la fecundación y se prolonga por toda la vida por lo tanto el ser humano es en algún momento de su vida embrión feto infante niño adolescente adulto anciano no se le añade humanidad a través de sus diferentes etapas sino desarrollo y maduración la naturaleza ha dado a la mujer el poder de ser custodio de la vida de sus hijos y de las generaciones futuras por eso la muerte de un hijo en cualquier momento de su ciclo vital atenta profundamente contra la naturaleza femenina quiero terminar con un verso de un gran poeta que es Khalil Griban que creo que con belleza y mucha sencillez resume lo que yo les he dicho tus hijos no son tus hijos son hijos e hijos de la vida deseosas de sí misma no vienen de ti sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son forzadas deja de que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad muchas gracias muchas gracias doctora bueno vamos a compartir en los próximos siete minutos con dos oradores es el turno de Agustín Torres y Jerónimo Emilia Torres están acá bueno van a compartir tres minutos y medio cada uno gracias buenas tardes a todos y a todas como miembro de la juventud radical de la provincia de Córdoba consideramos que estamos aquí ante un momento histórico un momento histórico porque la juventud radical de nuestra provincia se ha reunido y ha debatido con la responsabilidad que los tiempos merecen la temática relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y les puedo asegurar que muchos jóvenes estamos planteando la misma estamos planteando la misma en la misma línea la apertura del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo nos interpela como una sociedad y nos interpela en el rol que tiene el Estado en la planificación en la ejecución y en el seguimiento de las políticas públicas todos sabemos como como desde los distintos niveles del Estado desde las municipalidades las provincias y la nación se ejecutan muchas veces políticas públicas que en muchas oportunidades no cumplen la finalidad para la cual fueron desarrolladas y creo que este es uno de los casos nosotros consideramos que la penalización de la práctica del aborto ha demostrado que la aplicación de sanciones a través del código penal no ha implicado ni la eliminación de la práctica y ni siquiera su disminución nosotros consideramos que las personas gestantes y decimos personas gestantes porque estamos parados no solamente en una postura que va desde una perspectiva de género sino también en el respeto a la identidad de género una ley que se ha sancionado hace unos años y que establece que no solamente las mujeres pueden gestar sino también hay hombres gestantes consideramos que los abortos se realizan y se realizan de manera común y cotidiana en nuestra sociedad la única diferencia que hay es las condiciones de salubridad o no en la cual esta práctica se realiza esto no está asociado a una igualdad de oportunidades que se pueda plantear nosotros sabemos que en el sistema federal en el que estamos viviendo muchas veces el acceso a la salud no es igual en la ciudad de Buenos Aires que en el interior de nuestras provincias estamos hablando del nivel económico al cual la persona que se realiza la interrupción del embarazo pertenece o a la cual tiene acceso el Estado debe abordar el avance del derecho a decidir también exigiendo la aplicabilidad de la ley de educación sexual integral una ley que en nuestra provincia tiene una aplicación escasa y casi nula a lo largo y a lo ancho del país las situaciones se repiten de manera constante en los distintos sistemas de educación y muchas veces las injerencias de otros sectores y creencias implican que esta ley directamente ni se aplique o se aplique de manera asesgada creemos también que es necesario que tengamos la posibilidad de acceder a los métodos anticonceptivos en cada uno de los centros de salud de nuestras provincias y de nuestras ciudades todos sabemos que esto tampoco es una realidad en la ejecución de las políticas públicas estamos ante un momento histórico toda la gente nos está viendo y está debatiendo esto ha abierto la posibilidad de debatir como se han debatido muchas otras leyes en nuestro país en nuestras propias casas y en nuestros lugares de desarrollo de actividades laborales y demás creo que los legisladores nacionales diputados y diputadas senadores y senadores también tienen que ubicarse en esta misma perspectiva como cientos de jóvenes ya lo hemos realizado yo voy a hacer un paralelismo que quizás a algunos les resulte incómodos o a lo mejor no tengan conocimiento antes de que yo naciera yo tengo 29 años se debatía en la Argentina las leyes de divorcio vincular y las leyes de patria potestad bien ya cierro de patria potestad compartida estas leyes iban a implicar una destrucción de la familia como era conocida más adelante las leyes de cupo y las leyes de paridad también implicaban lo mismo la imposibilidad de que se desarrollara el sistema político tal cual lo conocíamos las personas que pertenecemos a la diversidad sexual también estábamos negadas a la realidad histórica del desarrollo de nuestras familias y de nuestros proyectos personales hoy esto ya no constituye una traba consideramos que el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública y permitirá la verdadera realización de la consigna y no una menos muchas gracias gracias a Justín Jerónimo muchas gracias él es Jerónimo yo soy Agustín perdón no por favor la verdad que resumió muy bien Jerónimo lo que pensamos como juventud radical de la provincia de Córdoba y por supuesto que íbamos a venir aquí imagínense nosotros somos la juventud radical aquellos jóvenes que luchamos por la vida por la paz que luchamos por las desigualdades sociales que nuestra causa son los desposeídos íbamos a venir aquí para plantearle que ustedes no solamente están discutiendo una ley para generar igualdad sino que están discutiendo una ley para que no se mueran más mujeres en Argentina porque todos los días tenemos este problema pero yo no quiero hablar de Argentina sino de mi provincia de Córdoba mi provincia de Córdoba que me toca recorrerla como presidente de una organización política en donde veo que muchos se llenan la boca hablando de anticonceptivos de educación pero en mi provincia no es así en mi provincia la educación no es para todos y no es igual para todos es por ello que nosotros simplemente venimos a pedirle a los diputados y a las diputadas de la nación que se quiten de ese estado de comodidad de que no tengan las concepciones religiosas al momento de votar una ley y sepa que allá afuera se están muriendo mujeres todos los días pero no se mueren todas las mujeres se mueren las mujeres que tienen una condición socioeconómica vulnerable no se mueren aquellas mujeres que en criollo decimos que tienen plata para ir a un hospital privado si algo tenemos que tener como cierto es que el aborto en Argentina existe con la única diferencia es que las mujeres pobres se mueren y las mujeres ricas no es por ello que venimos a pedirle de que también hagan fuerza para que se aplique la ley de educación sexual integral porque en mi provincia de Córdoba no está sucediendo y hay una desigualdad muy grande que parte de la educación le agradecemos mucho y por supuesto que queremos educación para decidir anticonceptivos pero no abortar aborto legal para no morir y queremos que haya menos dolores y más libertades muchas gracias gracias Agustín es el turno de Pablo Marsili buenos días buenos días a todos gracias por la oportunidad de presentar nuestro posicionamiento y por el debate que nos enriquece a todos decir en primer lugar que acercarse a la problemática del aborto implica tener una visión amplia y diversa que permita analizar la imbrincada malla de aspectos que se cruzan de manera primaria toda vez que no es posible soslayar ninguno de los problemas científicos bioéticos sociales educacionales económicos éticos y religiosos que forman parte de la complejidad del tema que se está analizando el derecho a la vida es el primer y más esencial derecho sin el cual ningún otro es posible o viable nuestro sistema jurídico y particularmente nuestras normas fundamentales la constitución nacional los tratados internacionales asimilados a nuestra legislación a partir de la reforma de 1994 y especialmente lo reglado en el artículo 75 incisos 22 y 23 el cual me permito citar legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno gozo y ejercicio de derechos reconocidos por esta constitución y por los tratados internacionales decir en esta mañana que todo ser humano es persona lo establece la declaración universal de derechos humanos en su artículo 6 el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 16 la declaración americana de los derechos y deberes del hombre en sus artículos 1 y 17 y la convención americana de derechos humanos en su artículo 1.2 que por otra parte puntualmente la ley 23.849 al aprobar la convención sobre los derechos del niño la hizo ley suprema de la nación y establece en su artículo 2 que con relación al artículo 1 de la convención sobre los derechos del niño la república argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad por ende ninguna norma del congreso puede alterar el contenido de la constitución en cuanto protege a la persona humana desde la concepción y su correspondiente derecho a la vida garantizado palmariamente por la constitución y los tratados internacionales de conformidad lo establecido en el artículo 28 de nuestra ley fundamental el bien protegido es el resguardo de la inviolabilidad de cada vida humana desde la concepción desde el embrión unicelular hoy además con innegable evidencia científica los doctores Murray Persaud autores de uno de los libros más usados en embriología humana en la actualidad de Belong Human afirman el desarrollo humano comienza en la fertilización que la vida humana es un proceso continuo gradual y coordinado que se inicia inmediatamente después de que un osito humano es fecundado por un espermatozoide humano que determina que el cigoto sea considerado un ser vivo unicelular genéticamente humano y con capacidad de acción espontánea e inmanente es una verdad biológica científicamente comprobable es en ese sentido que también es dable señalar que afirma tajantemente Javier Bach doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Navarra citando que los datos científicos de todas las disciplinas sobre el inicio de la vida son unánimes sin que exista un solo dato discrepante en la genética inmunología bioquímica embriología citología o fisiología como para hacer dudar sobre cuándo comienza la vida de un nuevo individuo el bien humano ético jurídico a titular a tutelar perdón con un resguardo integral constitucional penal y civil es el derecho a la inviolabilidad de cada una de las vidas humanas reafirmando lo señalado nos recuerda Néstor Zagüez que el derecho a la vida se trata en el derecho constitucional fundante y personalísimo de manera esencial y cita varios artículos constitucionales que no vienen al caso a la fecha hay una plena coincidencia entre lo que dicen las normas de nuestro derecho interno y la vida tutelada amplia y acabadamente por las leyes argentinas y lo que establece empíricamente la ciencia a tal fin sentencia la prestigiosa Academia Nacional de Medicina de la República Argentina creada el 9 de abril de 1822 por Bernardino Rivadavia que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la constitución nacional los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales vale decir de hecho que el actual texto de jura de los médicos cuando se reciben expresan entre varias consideraciones particularmente juráis tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante mismo de su concepción cuando la vida se convierte en un recurso la sociedad pierde parámetros objetivos ya no se garantiza la igualdad fundamental de todos si la convivencia queda sometida a la regla del más fuerte o librada al antojo de algún sector podemos afirmar que nuestro marco jurídico vigente viene a proteger el bien más preciado el de la vida humana el embrión tiene todo lo necesario y suficiente para desarrollarse como escuchamos esta mañana y un ADN genéticamente diferente del padre y de la madre de hecho en base a ese mismo ADN nuestra huella biológica que nos acompañará toda la vida e incluso después de muertos tomamos decisiones jurídicas trascendentes sin embargo pretendemos desconocer el mismo estando en el vientre materno como dijimos toda vida es digna y su valor no depende de su capacidad de sentir de expresarse o de lo que opinan los demás el hombre es el único ser absolutamente libre del universo pero siguiendo a León Correa podemos afirmar que la cuestión del aborto no es únicamente un tema de autonomía de la voluntad sino fundamentalmente de protección a la vida del inocente y del por nacer creemos que en una sociedad humana e inclusiva gracias que nos proteja a todos todos tenemos derechos y eso significa particularmente que hay dos falacias que queremos destacar en esta mañana la primera que hablar de interrupción voluntaria es un eufemismo solo se puede interrumpir algo que se puede volver a recuperar o restablecer a su estado original no se puede aplicar este concepto a la vida humana la mujer que recurre a considerar la posibilidad del aborto es un símbolo más del fracaso social no supimos brindarle la debida contención educación atención no la acompañamos en las situaciones incluso de violencia que siempre son traumáticas pero repetimos la muerte no puede ser la única vida o la única vía de solución afirmamos que tal como dice nuestro preámbulo Dios sigue siendo fuente de toda razón y justicia y apelamos a que todos los honorables diputados que debatirán sobre los diferentes proyectos y aspectos que estamos escuchando recuerden que toda vida humana es persona y que todos requieren de nuestra legislación la protección por igual muchas gracias señora presidenta gracias a usted convocamos entonces a Mercedes Trimarchi buenas tardes mi nombre es Mercedes Trimarchi soy activista feminista dirigente de la agrupación nacional de mujeres Isadora militante de izquierda socialista que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y soy diputada electa por la provincia de Buenos Aires por el frente de izquierda lo que estamos discutiendo acá hoy es si una vez por todas este congreso deja de darle el aval político que hoy tiene el aborto clandestino en nuestro país en Argentina se producen medio millón de abortos al año las mujeres de todas las edades y de distintos sectores sociales abortan pero la ilegalidad del aborto hace que las mujeres ricas accedan en clínicas privadas a condiciones seguras pero las mujeres pobres no y a causa de eso tienen tremendas secuelas en su salud incluso la pagan con su vida esa es la realidad desigual que sufrimos las mujeres en nuestro país a causa del aborto clandestino el movimiento de mujeres que está en las calles y que viene protagonizando enormes luchas en el país y en el mundo tal como lo vivimos el pasado 8 de marzo en el segundo paro internacional de mujeres ya nos pronunciamos nos pronunciamos en favor del aborto legal seguro y gratuito porque dijimos basta en esa jornada del 8 de marzo dijimos basta de violencia contra nosotras basta de querer dominar nuestro cuerpo basta de decidir por nosotras por eso en la plaza el 8 de marzo cientos de miles de mujeres gritamos y cantamos que queríamos el aborto legal ya el aborto legal en el hospital ese es nuestro reclamo y eso es lo que venimos a exigirles a cada uno de ustedes que lo aprueben exigimos que se respete el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos exigimos que este derecho que ya fue conquistado por la mayoría de las mujeres en el mundo también se respeta en nuestro país el 61% de la población mundial accede a la interrupción voluntaria del embarazo pero todavía en Argentina no y las mujeres de Argentina estamos condenadas al aborto clandestino por culpa de este gobierno y de todos los diputados y diputadas que aunque se digan opositores al gobierno actúan juntos diputados y diputadas de todos los bloques del macrismo del PJ del Frente para la Victoria del Frente Renovador están a favor del aborto clandestino y son los responsables de las muertes de las mujeres pobres en nuestro país se oponen a la legalización del aborto porque priorizan los acuerdos que tienen con la reaccionaria iglesia católica iglesia que defiende a los curas abusadores y pedófilos iglesia que se opone al uso del preservativo y de la educación sexual en las escuelas y colegios es más tanto es el acuerdo que tienen es que sostienen económicamente a la iglesia subsidiada por el Estado y pagándole los sueldos a los obispos que no trabajan por eso desde el movimiento de mujeres pedimos inmediatamente que se separe la iglesia del Estado y ese es uno de nuestros reclamos en función de los distintos proyectos que están en debate el movimiento de mujeres se pronunció a favor del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que plantea que toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo y que ese derecho debe ser garantizado en el sistema de salud así de simple es lo que pedimos y eso es lo que queremos y exigimos a este congreso estamos en contra de distintos proyectos que plantean solamente la despenalización es una trampa porque la despenalización solo logra que la mujer y el médico no vayan presos pero no se plantea la interrupción del embarazo como un derecho por lo tanto no plantean que deba ser garantizado para todas las mujeres sin importar su condición social por eso insisto en que solo la despenalización no resuelve el problema de acceso a la salud que hoy tenemos las mujeres tampoco vamos a avalar proyectos de ley que planteen la objeción de conciencia para obstaculizar el acceso a nuestros derechos y tampoco queremos falsos consejos de equipos interdisciplinarios que le digan a las mujeres que no aborten nosotras queremos que se respete en nuestra decisión así como lo planteamos en nuestras movilizaciones con una consigna muy simple y que la escribimos en muchas pancartas y que dice la mujer decide el Estado garantiza y la Iglesia no se mete y eso es lo que queremos y venimos a exigir a este Congreso que el Gobierno garantice lo que nosotras decidimos y que nadie se meta en nuestra decisión llamamos al movimiento de mujeres a seguir en las calles como lo estamos haciendo para imponer que el proyecto que se apruebe sea el de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que es el que venimos presentando desde hace 11 años y que sistemáticamente fue cajoneado así nos pronunciamos el 8 de marzo y la sociedad ya se pronunció en favor de este derecho un minuto por favor y como hoy es martes y desde el movimiento de mujeres venimos planteando los martes verdes para que en las plazas de todo el país en los colegios en las distintas escuelas se tiñan de verde al igual que en el Congreso yo quiero levantar la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto que exige educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir muchas gracias gracias Mercedes es el turno de Victoria Tesoriero ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Victoria Tesoriero soy socióloga soy doctoranda en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y también de católicas por el derecho a decidir en primer lugar quiero decir que a partir de estas audiencias hemos recibido muchísimos pronunciamientos a favor del derecho al aborto legal seguro y gratuito de diversos sectores no solo de todo el país ya que se están realizando actividades en todo el país sino también de la región y del mundo así que eso nos pone muy contentas nosotras pedimos que se reconozca a las mujeres y a las personas con capacidad gestante como personas autónomas con capacidad de tomar decisiones sobre sus cuerpos y sobre su vida quería puntualizar sobre tres aspectos en torno a los distintos proyectos en debate en primer lugar la cuestión de la despenalización y la legalización hemos venido escuchando en los medios y en los diferentes referentes que se refieren meramente a la despenalización nosotras queremos decir que resulta imprescindible sacar el aborto del código penal que las mujeres no estemos más en el código penal por este tema pero también resulta imprescindible legalizar el aborto no solo despenalizar en los países con el aborto legal el 90% de los abortos se practican de manera segura porque hay un sistema de salud que lo garantiza en cambio en los países donde el aborto es más restringido los abortos seguros van desde el 25 al 42% es decir la mitad aumentando el riesgo para la salud y la vida de las mujeres en el cono sur el 34% de los embarazos termina en aborto según el instituto de investigaciones Guttmacher en los países donde el aborto legal y está menos restringido la cantidad de abortos ha disminuido en cambio en los países donde el aborto tiene más restricciones la cantidad de abortos ha aumentado según un informe del mismo instituto del año 2017 la falta de acceso al servicio de salud en condiciones de igualdad dignidad y seguridad para todas las mujeres en situaciones de embarazo no deseado constituye una práctica discriminatoria en términos del artículo 1 de la CEDAU que vulnera derechos únicamente a las mujeres y a las personas con capacidad gestante la omisión estatal de brindar a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular al ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos de las mujeres a la vida a la salud la integridad física moral a la autonomía la dignidad y al estar libre de tratos cueles inhumanos y degradantes si solo despenalizamos seguimos fomentando un acceso desigualitario y una criminalización selectiva en términos de clase el segundo punto es el tema de la objeción de conciencia en Uruguay la objeción de conciencia es el principal obstáculo para el acceso al derecho al aborto el 40% de los médicos se declara objetor de conciencia y en un estudio sobre 10 departamentos 6 de ellos registraron un 60% de médicos objetores de conciencia es importante que los servicios garanticen el derecho a decidir y que la objeción de conciencia no se convierte en un obstáculo para el acceso a derechos tanto los consagrados como el derecho a la anticoncepción como el derecho que vamos a lograr pronto estoy segura en tercer lugar quería hablar sobre el tema del estado laico las creencias de una parte de una parte de la población no pueden determinar al resto de las personas y coartar sus derechos en el año 2013 desde la campaña presentamos un proyecto para derogar el entonces artículo 33 del código civil que consagra a la iglesia católica como persona pública lo que constituye un privilegio frente a otras iglesias en nuestro país el 83% de la población se declara católica sin embargo el 60% está de acuerdo con la despenalización y la legalización del aborto por lo tanto hay un solo apamiento es decir la mayoría de la población católica está de acuerdo evidentemente con la despenalización y la legalización del aborto necesitamos una ley que no solo despenalice sino también que legalice el aborto esto no le va a sacar derechos a nadie sino que va a asegurar el derecho a las mujeres a la salud y a la vida y va a disminuir la mortalidad materna va a ser un logro estoy segura el congreso hoy tiene la oportunidad de quedar en la historia de nuestro país con el avance de este derecho y además impactar sobre el resto de la región y el resto del mundo los abortos existen y las mujeres abortamos aunque sea ilegal así que bueno creo repetir la consigna de la campaña educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir y esperamos que este congreso avance en consonancia con lo que viene avanzando la opinión pública y nuestra sociedad en el acuerdo con el derecho al aborto legal seguro y gratuito y que contribuya a generar una cultura exenta del tutelaje que vivimos las mujeres en esta cultura patriarcal muchas gracias muchas gracias muchas gracias victoria es el momento de carmen estorani buenos días quiero agradecer a los diputados y diputadas de la nación que han abierto este debate ya se ha dicho muchas veces y hoy quiero reafirmarlo es un debate histórico y nunca mejor dicho para este momento que las leyes son normas que imponen obligaciones o deberes y confieren derechos y de lo que hoy estamos hablando es sobre los derechos humanos de las personas y dentro de estos el derecho a la salud integral de las mujeres que comprende el aspecto físico mental y social estamos hablando del derecho y acceso a la salud de las mujeres en condiciones dignas y de igualdad así quiero adentrarme en este debate y manifestar que el aborto es una cuestión de salud pública en este sentido es importante conocer qué políticas públicas rigen en la materia mencionar que en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se cuenta con un protocolo de atención integral de los abortos no punibles que data del 6 de julio de 2012 en su última versión de adaptación al fallo FAL en ese instrumento se fijan pautas que garantizan el acceso al aborto en los supuestos contemplados en el artículo 86 inciso 1 y 2 del código penal que establece el protocolo causar salud cuando exista peligro para la vida o la salud de la mujer entendiendo esta última como el completo estado de bienestar físico psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones y la causal violación este protocolo sostiene que la práctica se debe realizar en un plazo no mayor a 10 días tiene que intervenir un equipo interdisciplinario y en todo hospital público provincial debe existir profesional médico que pueda llevar adelante el aborto no punible así también sostiene que la objeción de conciencia debe anticiparte debidamente para evitar que un establecimiento en su totalidad sea objetor menciona que la objeción puede ser personal pero nunca institucional todo establecimiento público provincial debe garantizar la realización de la práctica así como lo planteo que este protocolo tiene vigencia y se aplica también quiero contar y compartir las complejidades por un lado decir que la mayoría de las mujeres que accede al sistema público son con avanzada edad gestacional segundo trimestre y por causal salud ante esta situación nos podemos hacer algunas preguntas primero ¿qué significa la causal salud en la práctica? para eso quiero contarles dos casos nada más de la cantidad de casos que tenemos uno rápidamente ingresó a la dirección provincial de salud comunitaria entornos saludables y no violentos a mi cargo un pedido de intervención derivado por el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires para acompañar a la señora M de 22 años de edad un apreciamiento de ILE la señora había solicitado ILE causal salud el pedido radicó en el establecimiento necesario acompañamiento necesario dado el estado psicosocial en que se encontraba de la entrevista mantenida se desprendió que era víctima de violencia de género por parte de su pareja a ese momento y que previo a la relación que generó el embarazo la señora había sido víctima de violencia física por parte de la misma era tal el estado de vulnerabilidad y desvalimiento en la que se encontraba que no lograba visualizar que podía solicitar el ILE por causar violación resultó necesario buscarla por la casa acompañarle al hospital a realizarse el procedimiento ya que temía por su vida por parte de la pareja el segundo caso es que tomamos conocimiento a partir de la denuncia por violencia expresada por una mujer en contra de un hospital había ingresado por causal violación el victimario era el padre de sus cuatro hijos no conviviente y tenía medidas cautelares en su contra de exclusión de hogar y perimetral la práctica fue realizada no obstante esto durante la noche personal del hospital dejó al lado de su cama una bolsa con el feto y se le dejó y se le dijo repetidamente para que aprenda y no vuelva a cometer un aborto a pesar que había invocado una causal que está absolutamente contemplada en el protocolo y que está contemplada en la ley del año 1920 pero era el disciplinamiento social que se le decía no podés denunciar al padre de tus hijos a pesar de que entró violentamente a tu casa y te violó por supuesto que este expediente está en curso toda la investigación segunda pregunta ¿qué implica para una mujer solicitar una práctica de aborto cuando está atravesando distintas situaciones que pueden estar comprendidas en la causal salud? implica que al no poder decidir sobre su propio cuerpo dentro del marco de la libertad de su autodeterminación como persona significa una situación de violencia psicológica sufrimiento personal equiparable a la tortura que no puede ser tolerada por el Estado los equipos de salud deben acompañar las decisiones que toman las mujeres por causal salud sin decidir por ellas sus cuestiones íntimas y personales tercer pregunta ¿por qué se llega a una edad gestacional avanzada en la causal salud? porque las mujeres demoran porque hay servicios que no las atienden debido a que esa causal no les interesa tratar escudándose en una errónea interpretación del protocolo de la provincia de Buenos Aires que lo hacen restrictivo a los casos de violación a pesar que este instrumento comprende toda la normativa analizada se apropian del cuerpo de la mujer de las mujeres sin respetar las decisiones que las mismas ya han tomado y es allí donde se encuentra el nudo del problema desde mi posición personal como militante de la unión cívica radical como militante feminista y política apoyo el proyecto de despenalización de aborto entendiendo que las mujeres que han decidido llevar la práctica de aborto no punible por causal salud tendrían la decisión y la libertad de llevar adelante el mismo sin causales hasta la semana 14 evitando el sufrimiento psicológico el menoscabo el agravio amonal y las graves consecuencias a su salud física, mental y social debido al estargamiento en su atención evitando el disciplinamiento social porque de lo que acá estamos hablando justamente es de la posibilidad de la libertad de no estar disciplinadas moralmente acá ya se dijo que el aborto existe de lo que estamos hablando es de evitar el aborto clandestino y de ahorrarles el sufrimiento a muchas mujeres también se dijo hoy a la mañana se pidió cantidad de legislación en determinado tipo de leyes en políticas públicas que ya existen en la provincia de Buenos Aires un programa de salud sexual y reproductiva que lleva adelante el acompañamiento el trabajo de todo lo que es la provisión de medicamentos y por el lado de mi dirección de salud comunitaria en torno saludables y no violentos hemos capacitado en el año 2016 y 2017 a más de 10.000 agentes de salud de los 79 hospitales provinciales en violencia de género violencia obstétrica y abuso sexual infantil muchas gracias gracias a usted agradecer a todos los oradores que esta mañana nos han acompañado y si les parece comenzamos la ronda de preguntas para María Marta Rodríguez pregunta la diputada Carla Pitiot si las estadísticas de Uruguay muestran un aumento de la cantidad de abortos desde 2013 7.000 al 2016 10.000 aproximadamente ¿por qué se sigue afirmando que el aborto legal baja el número de abortos? ¿está María Marta Rodríguez? Sí ¿qué tal? Dos minutos Bueno inicialmente antes de legalizarse el aborto en Uruguay las estadísticas que se estimaban de abortos en Uruguay eran de 150.000 abortos por año es lógico que teniendo esa cifra que está basada en factores de expansión el mismo estudio con las mismas fórmulas se hizo acá en la Argentina estimando 500.000 es epidemiológicamente inválido básicamente porque está basado en encuestas de opinión ese factor de expansión por el que se multiplican los egresos hospitalarios lo mismo pasó acá lo mismo pasó en varios otros países como México en Chile en Uruguay se estimaban 150.000 al primer año del aborto legal se hicieron al año aproximadamente 6.000 abortos entonces claro si a partir de una cifra totalmente inflada pero la realidad ya con el aborto legal muestra exactamente lo contrario empezaron con 6.000 abortos al año y al 2016 estamos cercanos en Uruguay a los 10.000 abortos de hecho los abortos por ejemplo en el año 2008 y 2011 en Uruguay no se registraron muertes por aborto en el 2008 y en el 2011 y son estadísticas del propio Ministerio de Salud muchas gracias para Luciana Pecker de la diputada Mayra Mendoza a partir de sus investigaciones ¿qué cantidad de muertes por clandestinidad del aborto hay en los hospitales públicos y privados? y la segunda pregunta ¿qué cree que motivó a la corte a resolver el fallo fall? Ahí está cerca el micrófono bien sí hay un dato que me parece importante conocer y es que el fallo fall el aborto del adolescente de 15 años violada AG se resuelve en marzo del 2010 entre el EO el 13 de marzo del 2010 llega a la corte con el aborto ya realizado le hago una entrevista en las 12 de página 12 que sale publicada el 3 de diciembre del 2010 a Carmen Argibay la primera mujer designada en la corte suprema de justicia de la nación y ella dice que la legalización del aborto es una responsabilidad del congreso de la nación pero que la corte iba a fallar y ella fue la que incentivó la sentencia de la corte suprema de justicia de la nación que se da recién en marzo del 2012 con esto quiero decir que Carmen Argibay es quien lleva adelante la motorización del fallo fall un fallo que no tenía ningún sentido ni ninguna posibilidad de resolución concreta con un aborto ya realizado y que fue una decisión política política y jurídica de la corte suprema de justicia de la nación sentar este precedente pidiéndole al congreso de la nación que tome su responsabilidad en la legislación sobre el aborto legal seguro y gratuito y sobre las muertes por la clandestinidad del aborto el ministerio de salud de la nación en las cifras del 2016 es muy claro en que el 78% de las muertas en la Argentina murió en hospitales públicos y apenas el 13% en sanitarios en sanatorios privados esto demuestra claramente que las muertes por clandestinidad del aborto tienen un claro sesgo de clase de quienes no pueden acceder a la medicina privada de obras sociales o de prepaga en la Argentina muchas gracias de la diputada Karina Banfi a la doctora Paola Basualdo ¿está la doctora? bien usted mencionó que el útero de las mujeres se adapta a la vida fetal generando un binomio ¿existe esta adaptación en todos los casos? ¿qué sucede en los casos del embarazo adolescente? del hospital Gandulfo se han reportado numerosos casos de partos prematuros y el jefe de obstetricia Jorge Poza explicó en una entrevista que los nacimientos prematuros responden muchos casos a que las menores tienen un útero que no está lo suficientemente desarrollado para usted ¿deberían estas menores ir presas si se hicieran un aborto? bueno tiene varias partes ¿no? adelante muchas gracias por la pregunta porque siempre es lindo poder seguir debatiendo a ver vamos por partes cuando hablo de un binomio madre-hijo lo hablo desde el punto en donde van a unirse físicamente pero son dos cosas distintas la madre se tiene que adaptar porque tiene otro ADN de ese hijo y si no su sistema inmune lo eliminaría como eliminamos cualquier bacteria como eliminamos cualquier virus o incluso injertos o incluso órganos trasplantados se adapta el embarazo hace que la mujer nos adaptemos el motivo por el cual un adolescente puede no albergar un embrión de una manera normal sería por otras causas no porque su sistema inmune lo está rechazando ¿saben dónde vemos esa causal? cuando tenemos una incompatibilidad de la mamá que no fue vacunada posterior a haber tenido un hijo con un RH negativo ¿sí? la madre de RH negativo que tiene un hijo de RH positivo en ese caso sí vos tenés una reacción del sistema inmune de la madre sobre ese feto o ese embrión por eso no veo la pregunta que sigue la pregunta que sigue es si un adolescente decide abortar por ese motivo porque la verdad que no tiene que ver con la adolescencia esa muy bien muchas gracias una pregunta a la diputada Lucila de Ponti a Marta Rodríguez María Marta Rodríguez usted habló de que el feminismo favorece el negocio internacional del aborto hay la letra ¿vería? no cuenta con algún ahí está cuenta con algún elemento para respaldar esta afirmación prejuiciosa e infundada ¿conoce usted las cifras del dinero que circula en las prácticas del aborto clandestino? ¿conoce usted las ganancias del laboratorio Beta único productor de misoprostol en el país droga que debería producir el Estado o incluir en el PMO por ser consolidado medicamento considerado perdón medicamentos esencial para el OMS perdón por la ley bueno voy por partes la primera mi afirmación se debe a las publicaciones que ha hecho la misma IPPF sobre las asociaciones a las que financia con las sumas con las que la financia la pueden consultar en la misma página de la IPPF estamos hablando de dólares y de millones básicamente en eso está fundada mi afirmación la otra parte de la pregunta era perdón si usted cuenta con algún elemento que respalde esta afirmación bueno prejuiciosa e infundada ¿conoce usted las cifras del dinero? bueno ya lo dijo ¿conoce usted las ganancias del laboratorio beta único productor de misoprostor en el país droga que debería producir el Estado e incluir en el PMO por ser considerado medicamento esencial por la OMS? si el negocio lo hace el Estado o lo hace una privada estamos en la misma situación Francia lo está retirando el laboratorio lo está retirando por los daños que genera en las mujeres así que está más que fundado no es una cuestión de a dónde va la plata si al Estado o a las privadas sino lo que ocurre con la droga en las mujeres y en los niños por nacer ¿no? bien de la diputada Araceli Ferreira para Viviana de la Siega ¿estás Viviana? bien se argumenta en contra pero la legislación del aborto permitiría que en los casos de violación de niñas y jóvenes perdón se pueda extraer perdón se pueda extraer y conservar legalmente material genético para determinar el ADN del violador la clandestinidad facilita la impunidad para que las mujeres perdón la clandestinidad facilita la impunidad dado que las pruebas se destruyen ¿por qué? sin lugar a dudas cuento hace unos años yo trabajaba en Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe en la Casa Rosaria y tuvimos el caso de una nena de 14 años de edad pero 5 años de edad mental que digamos había sido violada estaba embarazada se encontraba muy mal porque además le habían quitado medicación que necesitaba no entendía lo que le pasaba realmente con su edad de 5 años mental y los padres padre y madre solicitaron un aborto que era absolutamente legal de acuerdo a nuestra normativa y gracias a que se pudo realizar en el hospital público en Roque Sáenz Peña de Rosario se pudieron extraer las muestras y determinar el ADN del violador que era un tío y el cual terminó preso si esto se hubiera hecho en un circuito clandestino esas piezas se pierden con lo cual la prueba se pierde con lo cual además mal se dice que el aborto impide la posibilidad de conocer las violaciones al revés el aborto nos permite determinar en el caso de las violaciones quién es el culpable muy bien muchas gracias del diputado Alejandro Echegaray para la doctora Graciela Damilano como médica dedicada al crecimiento usted planteó que la naturaleza no debe ser interferida ni modificada usted está en desacuerdo con tratamientos hormonales para incentivar el crecimiento y desarrollo de personas caso Messi o respecto a los trasplantes u otras intervenciones que modifican lo dispuesto por la naturaleza yo le voy a contestar bien es decir cuando hay un déficit de alguna hormona como en el caso de Messi por supuesto que debe dar el tratamiento para corregir un problema eso es médico básico no hay ningún inconveniente uno no está interfiriendo con la naturaleza está ayudando a un desarrollo por un déficit de esta persona o de este chico que tiene un déficit de alguna cosa por el cual la medicina ha avanzado muchísimo y podemos lograr desarrollos normales cuando esos déficits existen muy bien muchas gracias de la diputada Victoria Donda para la doctora Laura Jacqueline ¿podría usted dar algún ejemplo de un país que lleve adelante una política de contención como la que usted propone en donde no haya abortos? en este caso digamos poco importa el ejemplo que yo pueda llegar a dar sobre si hay un país que tenga estas protecciones digamos en este sentido me parece que tener soberanía es súper importante y lo que yo expongo en la ponencia es que a rasgos generales el riesgo social no se puede abarcar no es materia de la punibilidad del aborto el aborto lo que está haciendo el ordenamiento jurídico es proteger este bien jurídico que es la vida del por nacer y por lo tanto el riesgo social no puede ser abarcado por este ya el ordenamiento jurídico tiene reglamentaciones tendientes a proteger el riesgo social el riesgo psicológico no se aborda desde la punibilidad del aborto la respuesta no es negativa no conozco ningún país que tenga que contemple estas dos cosas pero no por ello bueno no por ello significa que nosotros no podemos avanzar hacia la protección de la maternidad vulnerable y ante esta circunstancia digamos no podemos plantear que no existe ningún país o ningún ejemplo en el mundo muchas gracias una pregunta de la diputada Romina del Pla para Victoria Tesoreiro aquí se ha cuestionado el proyecto de ley en debate ¿podría resumir los principales aspectos del proyecto de la campaña nacional para evitar las tergiversaciones? Sí como no el proyecto de la campaña plantea que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación y que esa interrupción tiene que ser garantizada en servicios públicos de salud y además plantea quitar el aborto del código penal y fuera del plazo de las 14 semanas quedarían las causales que son violación salud peligro para la vida y malformaciones fetales graves copiamos el modelo del proyecto está bastante ideado en el modelo de ley de España y en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud muchas gracias muchas gracias apaga la segunda parte de la pregunta anterior de la diputada Donda esta vez dirigida a Luciana Péquer ¿conoce países con políticas de contención como las descriptas por la doctora Laura Jaqueline que sí tenga aborto legal? Sí el mejor ejemplo es Uruguay que legalizó el aborto y que a la vez tiene un políticas modelo en lo que se llama servicios públicos de cuidado los servicios públicos de cuidado garantizan por ejemplo la sana cuna en todos los barrios de Uruguay también el cuidado de adultos mayores de personas con discapacidad es un servicio modelo hecho por el Estado y que lo que hace justamente es proteger la maternidad de las mujeres pobres de sectores medios y también incluso de sectores altos promoviéndola para que haya equidad en el reparto de tareas entre varones y mujeres en las parejas también la responsabilidad de las empresas en proteger la maternidad y en que la maternidad no sea una mochila solo en la espalda de las mujeres el cuidado de hijos e hijas y muy especialmente en los sectores vulnerables ¿para qué? para proteger que todas las mujeres que quieran tener hijos puedan tenerlos y no se vean impedidas por falta de políticas de cuidado por falta de respaldo estatal esto lo que demuestra es que justamente a donde se va es a una reglamentación que permita a las mujeres elegir cuando no quieren tener hijos o no pueden no tenerlos y que cuando quieren tener hijos el Estado lo que tiene que hacer es proteger la maternidad Uruguay es el país hacia donde hay que mirar para que las mujeres puedan tener hijos Muchas gracias Esta es una pregunta de la diputada Alejandra Martínez para Fernanda Gil Lozano ¿Qué lectura realiza con respecto a los índices de Uruguay ya expuestos? La verdad que me sorprendió yo Uruguay también es un país que monitoreo me sorprendió mucho la interpretación de los datos una de las expositoras preopinantes del Frente de la Juventud cuando habla y pone los porcentajes del motivo por el cual las mujeres hacen el aborto y pone el 44% no quiere decir que hubo más aumento de aborto eso lo que quiere decir es simplemente que al estar legalizado no es cierto las mujeres y todo lo que son las causales de aborto no se tergiversan más cosa que pasaba siempre nosotros sabemos que cuando el aborto es clandestino en las prepagas y en las clínicas privadas no hablan de aborto hablan de otros eufemismos pero sabemos que se esconde entonces decir que el 44% de mujeres que están pidiendo tener el aborto eso significa que hay aumento la verdad que es una interpretación mentirosa no significa eso por otro lado cuanto a las cifras que ella dice que están infladas yo no considero que estén infladas es más me parece que están a menos las cifras que se dan con respecto a las intervenciones para interrumpir el embarazo en los momentos de clandestinidad cuando los países no han legalizado eso es no tener conciencia de lo que es el campo popular eso es tener poca calle y poco recorrido a lo largo y ancho de nuestro territorio simplemente lo que yo quería aclarar es que la interpretación que se está haciendo es muy caprichosa y que Uruguay entre otras cosas todavía le falta quizás un tiempo para poder establecer esta baja en los países que yo estoy dando que son casi todos los países más desarrollados que nosotros miramos para tantas cosas ahí lo que vos notás es que ya son años y años y vos en esa digamos en ese indicador es que podés ver la merma que cuando los países permiten el aborto por el reforzamiento de todas las políticas preventivas lo que hacen es bajar el índice de abortos esto es matemático y está digamos es el acceso de cualquiera decir lo contrario es mentir simplemente muchas gracias esta pregunta es para el doctor Juan Bautista de Leta de perdón ah perdón solo una aclaración el 44% respecto no porque está mal hizo una interpretación distinta de mi ponencia perdón el 44% perdón 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 no tenemos una instancia de repregunta no la tenemos pero no es una pregunta no fue mi ponencia así bueno vamos a dejar que la versión taquigráfica cada cual lea y en detalle vea que se pasó lo que no se puede es entablar un diálogo te pido perdón pero es la dinámica que hemos acordado si no es muy difícil llegar a cumplir pero entonces bueno no vamos a no vamos a permitir que haya un ida y vuelta es lo que te quiero explicar quedate tranquila que con las versiones taquigráficas todo el mundo sabe lo que dijo para el doctor Juan Bautista Eleta de parte del diputado Horacio Pietragala la clandestinidad hace que las mujeres vayan a practicarse un aborto a lugares inseguros usted considera que no hay muertes de mujeres por interrupciones de embarazo clandestino que podrían evitarse si se legalizara el aborto muchas gracias por la pregunta así aprovecho a profundizar mi línea de argumentación y en esto me parece importante señora diputada establecer la distinción que hay dos cuestiones en juego una es la maternidad vulnerable y la mortalidad materna y por otro lado la liberalización del aborto lo que quise exponer en mi presentación es que del proyecto de ley no se evidencia que se establezcan cursos de acción para atender a la maternidad vulnerable y atacar la mortalidad materna el hecho de que se liberalice la semana 14 no pareciera ser un justificativo para atacar la mortalidad materna entonces no desconocemos la desigualdad que existe en el sistema sanitario y que hay muertes sino que lo que pretendo es no solo mirar el porcentaje de las madres que mueren por aborto sino mirar el 100% de los casos de muertes que en un amplio porcentaje se mueren por causas obstétricas directas e indirectas lo que proponemos es específicamente que se establezcan políticas públicas para que no exista mortalidad materna alguna ya sea por aborto por condiciones obstétricas directas o indirectas muchas gracias muchas gracias esta es una pregunta de la diputada Brenda Austin Carmen Storani tiene datos de la cantidad de abortos no pulibles realizados en la provincia de Buenos Aires durante el año 2017 si bueno gracias por la pregunta si tengo datos que están producidos por la dirección de información sistematizada que son obligatorios la carga en cada hospital público provincial es un dato específico que tienen planillas de aborto adolescente nacimiento es para organización de los servicios el total del año 2017 de abortos no punibles es de 7.214 en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la totalidad son de 14.340 ¿cuál es la diferencia? los otros que están en la otra mitad son abortos espontáneos otros productos anormales de la concepción aborto médico embarazo ectópico mola y datiforme y las que vendrían a ser específicamente es las que yo le dije las que no entran en esa categoría son 7.214 que son abortos no punibles muchas gracias esta es una pregunta de la diputada Cecilia Moró para Fernanda Gil Lozano ¿puede dar un detalle del aborto y de los antecedentes históricos de los que usted habló? Sí, cómo no cuando yo digo que en general desde que el mundo es mundo las mujeres abortan lo digo en realidad descubrimientos antropológicos en donde a partir de los cuerpos se sabe que había prácticas abortivas y que se hacían nosotros ahora hablamos de misoprostol pero en su momento había hierbas había otro tipo de conocimiento sobre las praxis pero lo que demuestra que más allá de que las mujeres buscábamos y recolectábamos semillas para alimentarnos también recolectábamos aquellos productos de la naturaleza que nos permitían decidir si se seguía o no se seguía con un embarazo esto lo encontramos muy tempranamente en las dos digamos hay dos zonas nucleares muy importantes una es la mesoamericana todo lo que tiene que ver con México península del Yucatán y la otra importante es lo que tiene que ver con todo lo que es la mesopotamia y Egipto ahí lo que se encuentra es esta similitud a partir de eso y viniendome haciendo un salto en la historia enorme ustedes saben que uno de los efectos o digamos de las consecuencias que tuvo la conquista en América fue la involucrar un nuevo actor social que fueron los esclavos que fueron las personas que eran secuestradas de África y vendidas ustedes saben lo que esto significaba que en esos momentos Estados Unidos ya pagaba sueldos espantosos pero pagaba sueldos entonces se acordó de que los negros eran personas y prohibió la esclavitud esto hacía de que tanto para los portugueses como para los holandeses traer las personas ¿no es cierto? para todo lo que era la zona de plantación que es Centroamérica o Brasil sobre todo nosotros no tuvimos plantaciones en la Argentina por eso no tuvimos ese semillero como pueden ser otros países de haber traído masivamente esta como muchas veces se dice inmigración forzosa que no tiene nada de inmigración y más que forzosa era letal de cada 10 personas que salían de África llegaba una viva entonces lo que hicieron las plantaciones tanto en el sur de Estados Unidos como en África fue los llamados criaderos digo criaderos porque se los llamó así históricamente hicieron criaderos para no tener que bancar los peligros de ese traslado debido a que los ingleses tenían una flota importante y los atacaban continuamente ahora bien se hicieron intentos muy serios de estos criaderos digamos de poner a los negros y a las negras para que se reproduzcan como se reproducen las vacas bueno los dos intentos fracasaron y fracasaron porque deliberadamente las mujeres negras decidieron abortar sistemáticamente cada embarazo que se producía en las condiciones de esclavitud para no dar un esclavo más esto es recuperado desde la antropología y desde nuestra historia como la resistencia de las mujeres a partir de sus dientes abortaban esto es un ejemplo que digamos lo que nos muestra por un lado es que las mujeres cuando quieren abortar abortan muy bien gracias esta es una pregunta de la diputada Banfi para María Marta Rodríguez usted menciona que las verdaderas intenciones de la ley no se deben a una cuestión de salud pública sino que son otras ¿podría decirnos cuáles son las verdaderas causas para usted? como expuse en la ponencia lo que se busca y lo han dicho en otras ponencias también es la legalización total del aborto digamos que se pueda decidir sobre la vida del hijo que nos llevamos en el vientre o de la persona que llevamos en el vientre ¿por qué digo que no es una cuestión de salud pública y que eso se usa como falacia básicamente porque está demostrado que nuestras mujeres o sea si nos interesa la salud pública de nuestras mujeres deberíamos estar pidiendo leyes que velen para que quienes llevan adelante sus embarazos que son 202 mujeres las que mueren al año al año 2016 202 mujeres que son las primeras causas de muerte materna por causas obstétricas directas e indirectas deberíamos estar debatiendo sobre la mejora del sistema de salud si realmente es una cuestión de salud pública lo que nos interesa la salud pública debería estar orientado a eso y a las miles de otras muertes que no son maternas de mujeres que afectan día a día a las mujeres de la Argentina por eso mi afirmación si nosotros legalizamos el aborto hasta el noveno mes como plantean los proyectos de ley no solucionamos ni la pobreza ni la marginalidad ni las violaciones seguimos en lo mismo yo inicié mi ponencia diciendo ¿cuántos abortos debe hacerse una mujer para dejar de ser violada para dejar de ser pobre para dejar de ser violentada por su pareja cuántos 10, 20, 1000 ninguno va a solucionar el problema que está quejando de esa mujer ninguno no hay casos en los que el aborto haya solucionado las verdaderas situaciones de violencia de angustia a las que son sometidas las mujeres no va a solucionar el que siga sin poder acceder a un ámbito de salud privado porque eso depende pura y exclusivamente del sistema de salud que tenemos que es nefasto bien esta es una pregunta del diputado Filmus para Luciana Peker ¿por qué la Argentina no cumplió con el compromiso de bajar la mortalidad materna ante Naciones Unidas que había firmado en 1990? Bueno en 1990 la Argentina firma un compromiso de objetivo de desarrollo del milenio para bajar la mortalidad materna a una tasa de 1,3 muertes cada 10.000 nacimientos la Argentina en el 2015 incumple está en default con Naciones Unidas y tiene una tasa de mortalidad materna de 3,4 muertes cada 10.000 nacimientos por supuesto que la Argentina tiene que resolver todas las causas de mortalidad materna pero el aborto clandestino es la primera causa en la Argentina y hay 46 muertes en el 2016 estamos al lado de la mamá de Ana María Acevedo y pido respeto porque Ana María Acevedo no la resucita nadie entonces no se puede decir que no importan esas muertes estoy al lado de una madre que me está mostrando la tumba y eso no se puede permitir en un contexto de políticas públicas y ella está donde no tiene que estar como está diciendo Norma y además las políticas sanitarias tienen que prever las muertes que pueden prever lamentablemente a una mujer que muere por un cáncer terminal no podemos evitar su muerte en cambio el sistema público de salud tiene que evitar todas las muertes evitables y las 46 muertas por la clandestinidad del aborto son todas muertes que se podrían haber evitado es una responsabilidad sanitaria evitar lo evitable muchas gracias esta es una pregunta de la diputada Teresita Villavicencio para el admirabiar usted se refiere al artículo 75 inciso 23 de la constitución como un límite constitucional para la despenalización del aborto quisiera preguntarle usted leyó los argumentos de la corte suprema de justicia de la nación máximo intérprete de la constitución en el caso fal respecto del artículo citado no pero me parece que es muy claro el artículo no hay mucho más muy bien esto es para 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 Viviana de la ciega de la diputada Lucila Diponte si puede comentar la experiencia del caso LMR bien el caso LMR es un caso de la provincia de Buenos Aires concretamente de Guernica donde una jovencita de 19 años con discapacidad mental queda embarazada a causa de una violación bueno se solicita el aborto que es legal de acuerdo a la legislación vigente y si bien se le digamos está autorizado hay un rechazo por parte de los médicos que además estiran los tiempos por presiones de distintos sectores es una larga historia hay un libro al respecto entonces Católicas por el Derecho a Decidir CLADE que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el INGENAR que es el Instituto de Género de Derecho y Desarrollo llevan el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acepta el caso que es una digamos da cuenta de la importancia porque el Comité recibe miles de casos por año de todo el mundo y finalmente se sanciona a Argentina porque hay un incumplimiento con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos tal es así que se debe hay toda una indemnización incluso hay posteriormente hubo un digamos un acto de perdido de perdón por parte del Estado porque cuando hablamos de cumplimiento de los pactos y convenciones tenemos que entender que hay obligación no solamente del Estado Nacional sino también de los Estados Provinciales y Municipales y la obligación del cumplimiento es por parte de los tres poderes del Estado entonces este es un caso claro que indica cómo es la mirada que se tiene que hacer con respecto a esto si nosotros nos encuadramos en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos muchas gracias para el artista José Luis González ¿está José Luis? ¿está José Luis? no bueno dejo la pregunta igual usted dio a entender que todo su pueblo tiene la misma opinión ¿es eso posible? o acaso como en cualquier otra comunidad hay distintas ideas convicciones y necesidades ¿usted está representando a alguien? queda planteada la pregunta para Ludmila Viar de parte de la diputada Brenda Austin el artículo me parece que lo contestó pero no importa el artículo 75 inciso 23 señala que el Congreso de la Nación está facultado para dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación y desamparo desde el embarazo hasta la finalización del pedido en ¿lactancia? en ¿lactancia? no ¿lactancia? no no sé algo elemental y de la madre durante el embarazo perdón y el tiempo de la lactancia se trata de medida de seguridad social ¿cómo deduce de este artículo un fundamento para penalizar a las mujeres? enseñanza perdón diputada bueno no veo muy bien la relación entre penalizar y este artículo me parece que lo que este artículo está promoviendo es justamente cuidar a la mujer vulnerable embarazada no creo no creo que haya mucha más profundidad en eso me parece que el artículo es clarísimo que no necesita más interpretación que es explícito dice dictar un régimen de seguridad social especial integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental no podemos desconocer que existen sistemas donde no están previstas las mujeres donde me ha pasado de tener mujeres como clientas en situaciones vulnerables en barrios en villas que estaban embarazadas y no lo sabían y parían sin saber que estaban embarazadas dos días antes se enteraban no había salud las salitas no tenían las condiciones que requerían donde está el sistema ahí donde están los derechos de la mujer que quiere tener a su hijo y que necesita los medios de una ecografía de asistencia donde está todo eso muchas gracias de la parte de la diputada Karina Banfi Aleandro Jacobi usted como abogado doctor que opina de la existencia de abortos clandestinos en Argentina ¿cómo lo atacaría para evitar su existencia? ¿cree que una mujer que aborta debe ir presa? ahí es muy importante y agradezco la pregunta no podemos negar una realidad social eso yo lo dije en la ponencia pero también es muy importante ver qué medio vamos a utilizar tenemos ejemplos claros se habló de acá en Sudamérica de Chile y de Uruguay pero también me gustaría hacer referencia a fracasos y a éxitos que hay en Europa en Europa y en otros países también de otros continentes encontramos que en Irlanda y en Polonia se han logrado reducir drásticamente las muertes por las causas por mortalidad materna aún justamente prohibiendo el aborto en casi todas sus esferas y ahí en ese punto son cuestiones para abordar y para trabajar y decir por qué otros pueden y nosotros no quizás digan no, Irlanda tiene un PBI muy alto per cápita pero Polonia tiene un PBI muy similar al nuestro y también la cantidad de población es muy similar entonces tenemos que ver qué soluciones si los otros pueden por qué nosotros no podemos hacerlo eso por un lado y por el otro lado es muy importante y por eso hago alusión de que en el caso del daño psicológico que tiene una madre justamente que de quién iba a ser madre se le pueda dar la posibilidad de que se prescinda de la pena en base a la pena natural proyecto que estaba incorporado en el anteproyecto de Zaffaroni como una causal general la pena natural como facultad de prescindir o de reducir la pena muchas gracias le reitera la pregunta final ¿cree que una mujer que aborta debe ir presa? en ese punto es importante y hacer alusión que aquella persona que no respeta el derecho a vivir y a nacer de una persona por nacer tiene que ser digamos corregida desde la sociedad y en ese punto es muy importante no es muy importante también que aquella persona que se dio cuenta de su error no tenga la responsabilidad o no tenga que caer en un ámbito que le cargaría más dolor ¿qué es lo que pasa con la pena natural? la pena natural justamente es la causal para que una pena privativa de la libertad que en este caso vendría a ser lo que no queremos que ocasione más dolor a la que es una víctima en todo el sistema y que esa posibilidad de poder esplayarse vaya también contra quienes realmente objetan la clandestinidad que son los médicos o que son aquellos farmacéuticos que venden sin receta la última pregunta de la diputada Brenda Agostin dice Bocio puede ser María acá estoy María Teresa Bocio ¿verdad? Sí ¿sí? María Teresa Bocio perfecto ustedes como católicas por el derecho a decidir ¿reciben financiación de otras organizaciones? ¿para qué fines? ¿quiénes aportan para el desarrollo de su agenda de trabajo? Bueno yo quería acá limpiar el nombre de IPPF que ensucian diciendo que IPPF financia abortos IPPF es una organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hace más de 50 años en todo el mundo IPPF nos apoya y con fondos de IPPF hemos organizado muchísimos cursos de posgrados articulado por ejemplo en Córdoba con la Secretaría de la Secretaría de Graduados de Medicina con IPPF hemos formado y apoyado una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir se han apoyado procesos de incidencia digamos en todo lo que son abogados y abogadas que formó la alianza de abogadas por el derecho a decidir entonces me parece que decir esas cosas en un ámbito así público es realmente tener muy mala fe IPPF es una organización muy seria que tiene muchos donantes anónimos que apoya la salud y los derechos de las mujeres eso nada más Bueno muchísimas gracias vamos ahora a hacer un pequeño intervalo y nos vemos 14.30 muchas gracias cuando termine voy a poder leer la letra de todo el mundo como corresponde en la otra un paranormal por el mundo esULT nesse gran a y nos vemos que lo un Aug entertain sepa sí y nos vemos tú a nosotros a las que pasa a las que pasa una posición